Bueno, pues vamos a dar comienzo a la presentación de hoy, es la tercera, creo, cuarta. 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 Voy contando mal entonces. Y en principio, pues, poner en vibradores los celulares, si pueden contestar. Allá afuera. O sea, no escorridos. Es para que me interrumpa acá, pues. Y como se está grabando, sí sale bien fuerte en la grabación y el sonido de los celulares. Sale bastante fuerte. Entonces vamos a... O bajen, nada más bajen la vibrador. Ah, sí puedo, mi hermano, hay que ayudarle a bajarle. Se le va. Entonces vamos a iniciar para los que no me conocen, que creo que solo es una persona que no me conoce. Doña Dominga, ¿verdad? Bienvenida al grupo. Gracias. Yo soy el ingeniero Luis Alberto García y soy Master Coach con programación neurolingüística. Tengo más de 17 años de experiencia en desarrollo humano, presentación en conferencias en diferentes ciudades. Accionista y fundador en un offshore en Nueva Zelanda. Socio fundador y presidente nacional de UNUNA SOFOM. Director de formación en una empresa HOLDING. Muy rápido, porque no hay muchos con quien presumir, solo una. Presentaciones, cursos y talleres familiares y para grupos diversos en iglesias o religión, grupos religiosos. Empresas multinivel, escuelas como Laureles, Montessori, Boca Negra, Colegio Chiapas, Instituto Hidalgo. Y nuestro programa se llama Grandiosamente Feliz y Exitoso. Y esa frase quiere decir mucho realmente. Es gran Dios a la mente. Se llaman significados etimológicos. Así como amanecer significa amar y nacer. novio es novio, es novio lo que agarró hasta que era demasiado tarde. Suegra, su obra personal. No era la que quería pasar. Sí, pregúntale a él de su suegra o a usted. No, ahorita ya me dijo que ya te quiero. Entonces. Por eso es, no era la que quería para mi hijo. O sea, es otra la que quería. Ya. Pues no es para usted, para sí. Entonces ya. Ay, que es su gusto. Y bueno, grandiosamente es eso. Es grandiosa la mente. Y vamos a dar ese tema de hecho. Tal vez no aquí, allá en el lunes. Entonces vamos a dar todo lo que es, lo que es lenguaje, palabra. Profundizando en el poder que tienen las palabras. O sea, porque ya hay que meterse un poco a otras cosas. Por eso por acá todavía no lo vamos a hacer. Y es feliz y exitoso. Este programa está fundamental en lo que es coaching con PNL. Que hoy vamos a hablar algo, los fundamentos de esto. Por eso, psicología gestal que es de Chris Peirce. Terapia familiar de Virginia Satir. Y bueno, otras cosas más. Biomagnetismo, medicina cuántica, kinesiología. Hemos hecho una gama de entrenamientos que lo hemos conjuntado dentro del programa. Entonces eso ha ayudado a que el desarrollo que se está viviendo dentro del grupo es bastante integrativo. Porque vivimos todos los aspectos. Relación, amor, salud, dinero. En salud tenemos muchos casos muy buenos, ¿no? Y su historia de moda de la semana, del jueves. ¿Cómo te fue? Muy bien. Eliminamos un virus mental que tenía un patrón mental, ¿no? Que todos tenemos. Hoy me tocó a mí trabajar un patrón mental también. Los sábados estamos haciendo práctica con Abel. Y me toca a mí también secar síntomas. Tiene días que se me dormían estos dedos. Bueno, se me dormían estos. Y de ahí cambió y se dormían estos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Todos. Es que eres un eje. Por eso. Más. Este, secretos. Y derecha con un hombre. Esto, pero está. Le hicieron una electromiografía. Dicen que mi comida está tan bien. Ya manejo dormido el dedo. Ya de por sí lo maneja dormido. Sí, o sea, ya lo digo cuando se llama uno y queda insensible la yema de los tres dedos y este ya que lleva los dedos. Sí, no es el tema de hoy, pero los dedos, bueno, todo nuestro cuerpo significa, manifiesta un patrón inconsciente emocional. Los dedos es así. Este es amar amor. Este es justicia. Y a ver qué comporta el pulpo. Este ya sabemos de qué es. Muy grosería. Es sexo. Este, ¿qué va aquí? Compromiso. Y este, secretos. Entonces, estás clavando un clavo y le das a uno de tus dedos, checa cuál le diste. Tu inconsciente te quiere decir que hay un problema emocional y te lo está manifestando en el dedo. Este es mamar amor. Lado derecho es con papá. Lado izquierdo es con mamá. O masculino. Amor, papá, pareja, hijo, sobrino, nieto, abuelo, masculino. Con derecha. Hay un problema en cuestión de amor con alguien del sexo masculino. Izquierda, mujer. Entonces, el alcohólico, el que le gusta tomar mucho, hace así. Entonces, yo primero lo que veo es eso. Si lo hace con la derecha es que le faltó amor de papá. Y si lo hace con la izquierda, le faltó amor de mamá. ¿Los dos? De hecho, sí, con los dos. De hecho, en mi caso, hoy me percaté que ya eran estos y de las dos manos. Entonces, hacemos una regresión y llegamos a la edad donde mis papás me estaban enseñando a leer, a escribir. Pero los dos se alternaban para regadearme, ¿no? Entonces, mi inconsciente dice, papá, mamá. Y lo ponen los dos. Justicia, sexualidad y compromiso. Y estaba afectando en unas situaciones presentes. Por ahí van a ir entendiendo un poco más. Ya en el caso de ustedes, pues ya han visto cómo se han sanado varias personas del grupo, ¿no? Con este es el tercer grupo. Entonces, aquí estamos empezando. Aquí vamos todavía con fundamentos, con cosas más básicas, ¿no? Pero las vamos a ir conociendo. Y en el grupo de WhatsApp, ahí sí como que compartimos cosas avanzadas, cosas media avanzadas. Bueno, ni tan avanzadas, porque hay cosas todavía mucho más allá. Geometría sagrada y todo eso es más todavía. Hoy, por ejemplo, era lo de la sudoración que pedías. Te preguntabas tú, no sé con tu amiga cómo quedaron. Si le dio al clavo. No, cuando ya me pasó la información, que ya se fue. Ah, ¿qué? Pero le mintió. ¿Prefirió irse antes? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que estábamos ocupados. Y en lo que estoy, que te contesto a ti, que contesto a otro, que estamos viendo el video, que estamos checándonos nosotros y todo, ahí fue donde me atrasé un poco, ¿no? Pero, este, ¿cuál era el otro? No sé, el de antes. El pie va. ¿El pie? Sí, ¿no? No, el estómago. Bueno, el de ellos. Era el del estómago. Bueno, pero bueno, vamos a avanzar con esto. Entonces, nuestro programa es grandiosamente feliz y exitoso. Estamos ya haciendo un año. A inicios de agosto hicimos un año. Según parece que el 8 de agosto, parece. Entonces, bueno, ya tenemos un año con el programa. Habemos varios emisarios certificados. Su servidor, MasterCodeFord PNL. El pastor Juan Antonio Pacheco es el de acá. Iba a decir el de lentes. Bueno, es el de acá. Que ahorita ya va a venir como grado instructor. Ya rebasó al maestro. Ya viene como grado instructor. Y el doctor en uno es el rector de nuestra universidad, de nuestra escuela. Ahorita están en Cancún varios compañeros. De hecho, están ellas. La maestra Rosy, la licenciada Isela y Karen están allá ahorita en Cancún. También el maestro. Están en Cancún. Por ahí están mandando fotos con Pérez, con Roberto Pérez, con el príncipe. Sí, es que llegan todos. De hecho, va a estar César Lozano, Alex Day. Sí. Entonces. Ah. Luis Fallas. Luis Fallas. Ah, sí. Ya mandaron fotos con Luis Fallas. Entonces, aquí es reprogramarnos nosotros para que el año que viene vamos todos. ¿Es de PNL? Es de PNL. Lo que pasa es que ellos no enseñan PNL, nomás lo usan. O sea, tú puedes aprender PNL para usarlo tú. Por ejemplo, aquí en el hotel. Aprender, certificarte en Master Coach con PNL para desarrollar el negocio. Y lo desarrollas y reprogramas y corres a la gente como te sirve y la gente reprogramada y todo. Es que hay que renovar. Yo los corro de mi mundo porque anda ahí atarantado los sacos. O sea, bueno, y es que es el negocio, pues, o avanzas o ayudas o sácate. O sea. Ahí es una forma de cambiar la gente. Ajá. ¿Concientizas la de al cambio? Sí, o la concientizas al cambio, como dice el ingeniero, o la cambias por otra. O sea, pero depende gran parte de esa persona también. Sí, estás trabajando, estás trabajando, la estás tratando de ayudar, pero no se mueve. Que ya ven que hace como dos, tres semanas hice una depuración así de que, a ver, ¿quién no quiere estar allá? Yo siempre ayudo, pero tampoco puedo cargarlos. O sea, no manches, o sea, él le quiere andar cargando bulto, muerto, ¿no? Pero bueno, entonces, por ahí estábamos en Sevilla Palace, en México, también un hotel de lujo. Y ahorita andan ellas en Cancún. Regresan y el lunes. Regresan todos ellos el lunes. Por ahí están otros dos, el ingeniero Abel y Erick Estrada. Nuestra misión, nuestra misión dentro del programa es desarrollar individuos exitosos, independientes, sanos, física, mental, emocional y espiritualmente. Que puedan ser personas, las personas que desean ser y somos un programa de formación y desarrollo integrativo. La visión que tenemos es generar cientos de coach que lleven al éxito cada vez más individuos, siendo yo mismo lo que desean ser y siendo formadores de éxito. Y los objetivos, generar un equipo de trabajo a nivel estado para mover Chiapas al éxito, porque ya lo movieron a la ruina, ahora hay que moverlo para el otro lado. Y certificar facilitadores, coach con las herramientas más poderosas de cambio, que son la PNL, y generar un movimiento masivo de forma positiva e integrativa. Y nuestros patrocinadores, la iglesia virtual, Fuente de Vida Eterna, el Instituto Hidalgo, que estamos los jueves ahí, y ahorita en este momento estamos acá en el Hotel Alberte. Al final vamos a dar tres regalos para ti, al final, los que vinieron y se queden. Y nuevamente la recomendación es tener los celulares en un vibrador. Y vamos a empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy es fundamental, son los principios y fundamentos de PNL. Dice, ¿cómo hablas? Te programas. ¿Cómo hablas? Te programas. Todo lo que decimos, todo aquello que decimos de principio a fin, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, y aún dormidos, te programan. La persona se levanta temprano y dice, ¡ay, qué frío! Andar todo frío, todo el día, ¿no? Hay gente que se levanta y dice, ¡ay, qué flojera! Y la mente dice, bueno, flojera para todo el cuerpo. Se levanta, al caminar se da un tropezón con la pata de la cama, se pega en el chiquito, en el dedo chiquito. Le duele y dice, ¡ay, qué bruta soy! Ya se bruteó la mente y dice, ¡ándale, bruta! Sus órdenes, jefe, con bruteza. Entra al baño, jala la puerta, y como ya va bruta, ¡paz! Se prensa, ¡ay, qué mensa soy! Ya bruta y mensa, ya lleva dos, floja, bruta y mensa, trece. Y se baña, sale, se resbala y vuelve a darse el porrazo, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es nada coincido. Y se va, y se va programando, ¿no? Durante el día. Sí, ya se programó. Cuando está lloviendo, ¿no? Cuando se asoma, abre la puerta y dice, ¡ay, qué mojadota me voy a dar! Y la mente dice, ¡a sus órdenes, jefe, mojadota! Y va corriendo a abrir la puerta, y lo que nunca pasa, a la hora que va a hacer así, meter la llave, ¡pum! Se le cae la llave del carro. Y donde se agacha, ¡fua! Se me echó rodeado. Porque ella dijo, ¡qué mojadota me voy a dar! Y la mente dice, ¡a sus órdenes, jefe, mojadota ahora! La mente tiene cálculos milimétricos. Ahí lo pueden comprobar muy fácilmente. Ponen un vaso, ponen dos vasos, uno más delgado, uno más grueso, o más grande. Y cuando tú llevas la mano así hacia el vaso, hacia los vasos, inconscientemente, y fíjense en otro cuando no esté atento, inconscientemente se va exactamente por en medio. Y la apertura de la mano es exactamente la media entre el vaso pequeño y el vaso grande. Porque la mente prevé que si en algún momento cambias de decisión, le va a llevar lo mismo, abrir más los dedos que cerrar los dedos. Son cálculos milimétricos comprobados. Así de exacto es. Entonces, un niño que nace, que no fue deseado, y logra nacer, es el que se sube en la rama del árbol, que se va a romper, y le atina a la pinche rama que se va a romper, y se sube y ¡paz! Llega la piñata y mete la cabeza donde va a caer el garrotazo, y le atina donde viene el garrotazo. Porque inconscientemente anda buscando la muerte. Ya no fue deseado. Entonces, todo lo que dices, y hay dos formas de hablar, de forma verbal y de forma no verbal. De hecho, les apuesto que escribiendo por WhatsApp se entienden menos que hablando frente a frente. Porque no estás bien. No sabes si hizo mmm o hizo mmm, pero puso mmm de todas maneras, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal es un 97%, y el lenguaje verbal es un 3%. No, digo yo, así lo manejan, no la lengua, las ciencias. Entonces, todo lo que dices, verbal y no verbal, está programando. Hay gente que se levanta 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos en la mañana, y dice, soy un tronfador, soy un exitoso, soy un, este, soy millonario, y no sé qué. O como el Paco Stagli, ¿no? Yo soy un, yo soy un, yo soy un, pero sale de ahí, se viste, sale, abre la puerta, y empieza, pinche vecino, ya vino a tirar su basura. Se sube al carro. Desgraciado vecino, me dejó encajonado aquí en mi carro. Y va y se va, va a pasar el semáforo, desgraciado ese, se viste el rojo. El verde, ¿no? El verde sería, ah, el rojo, el rojo, el rojo. Tenemos 60 mil pensamientos en el día, lo veíamos en la película El Secreto. ¿Qué domina más? Que te pongas 15 minutos a decir, soy un tronfador, soy un exitoso, etcétera, y luego te pasas 13 horas con 45 minutos, diciendo cosas negativas. ¿Qué domina más? Y la gente dice, si son positivos, de veras, ya lo decreté ante el universo. Sí, pero 15 minutos. Y al rato vienes quejándote del, que tu mujer dejó la sopa fría, que la saló, que en la taquería quemaron tu tortilla, o sea, y está bien, me incomoda que se quemó, pero bueno, se quemó, me la cambia, porfa. Oye, le pusiste mucha sal, le pongamos azúcar, o a ver qué, ¿no? Pero tenemos 60 mil pensamientos, y de eso realmente cuántos son buenos, cuántos son menos. La gente le tiene miedo a las maldiciones. Pero la maldición es todo el tiempo. El mal decir es decir mal. El bendecir es decir bien. Si yo felicito a alguien, oye, qué bonita ropa traes, ¿lo estoy maldiciendo o bendiciendo? Y yo le digo, oye, qué horrible pintura traes, maquillaje, te quedó feo. ¿Le estoy bendiciendo o maldiciendo? Y la gente le tiene pánico a los samanes, y la fregada. No, no, no. Tú mismo todos los días estás bendiciendo o maldiciendo. Viene tu hijo, le dice, oye, tú, desgraciado, ¿por qué vienes tan tarde? ¿Lo está bendiciendo o maldiciendo? Y le tiene miedo a las maldiciones, pero todo el tiempo realmente estás maldiciendo. La mayoría del tiempo están diciendo cosas mal. Y eso es lo que realmente programas, tal como hablas, te programas. ¿Qué es PNL? Yo aprendo programación neurolingüística personalmente a inicio, sin saber que era PNL con mi mamá. Mi mamá fue enfermera en el hospital regional, y mi mamá de repente le daba flojera, ¿no? Decía, no quiero ir. Le agarraba el teléfono y decía, jefa, me siento mal, me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo vómito, no voy a ir a trabajar. Me da mi permiso, y le daban permiso, ¿no? Era una persona que, era muy pocas veces que pedía permiso, y le otorgaban el permiso. A los 20 minutos, a más tardar, le daba todo lo que había dicho, por lo que había dicho. Vómito, ni un poder en su lenguaje. Yo cuando lo descubrí, que todo lo que ella decía se le cumplía, le empecé a decir, porque ella empezó a sufrir algunas enfermedades. A raíz de eso, yo empiezo a involucrarme mucho a lo que es coaching, PNL, medicinas alternativas, y todo eso. Y le empecé a decir un pequeño truco en el que tomara, un vaso de agua pensando que eran vitaminas, que eran medicamentos, nutrientes, que la hacían sentir mejor, con más energía, sana, y se lo tomaba pensando en eso, y se recuperaba. Y ya la última lección que nos deja mi mamá, que murió hace más de dos años y ocho, es que ella dijo tres cosas. Ella al final no logró restaurarse, etcétera, le costó mucho el proceso, no lo logró manejar, no crean que volvemos inmunes a eso, depende mucho de la gente, pero ella prometió tres cosas que nos cumplió al final de cuentas. Ella era enfermera aquí del hospital regional, y ya ven que se abre el otro de allá, ¿cómo se llama el otro? Tome masa el de allá. Y ella dice, solo muerta, voy a llegar allá, ¿verdad? Solo muerta me van a llevar allá, decía. Y otra cosa que decía, me voy a ir, ni a Dios le voy a decir cuando yo me vaya, Ni a Dios les voy a decir. Y si me voy a ir a Coit, eran sus tres promesas, que ella sí, lo decía mucho, y de repente, un día, más bien una noche, empieza a convulsionar, la vamos a ayudar para llamarla a auxiliar, ya no podía hablar, primera promesa cumplida. Vamos en el taxi, y un semáforo antes del hospital, ahí se desconecta, solo muerta voy a llegar, cumple su segunda promesa. Y tercera, se entierra en Coit, se fue a vivir en Coit, cumple su tercera promesa. Se oye feo, pero tal como hablas, te programas. Y hay gente que pone en el Face, si me dejas, me muero. Y ahí anda todo gastrico, todo diabético, todo cancerígeno, todo recodido, ¿no? Porque ahí anda diciendo, si me dejas, me muero. A sus horas en el jefe, nos empezamos a morir. ¡Ay! ¡Me mato! Muero, o sea. Y andan poniendo frases, es ahí de, morí de risa. A sus órdenes, el que muere. ¡Me muero por ti! Y anda todo, te lo limpo, ¿no? Y le está dando una instrucción, porque para la mente, es, es literal, todo lo que dices, lo toma tal cual. Y aprendo esto también, de forma positiva. Lo aprendo con mi abuela, o conozco estos fundamentos, con mi abuela. Antes de estar certificado, y todo esto, ¿no? Mi abuela, hace muchos años, desde que yo tengo noción, ella fumaba. Y ella fumaba, y decía, el día que yo quiera, lo dejo. Y mi mamá, mis tíos, ¿cómo que lo vas a dejar? Eso es un vicio, no es cierto. Y mi mamá, no, ya déjalo, te hace mal. El día que yo quiera, lo dejo, decía mi abuela. Y hace 15 años, decía, ¿cuál se me dice mi abuela? 15. Hace 15 años, nace mi sobrina, mi primera sobrina, y le toca, de mi, primera hermana, ella es la segunda. Y, este, mi mamá no la ayuda a cuidar, lo manda con, entonces, mi hermana va a pedirle ayuda a la abuela, que le ayude a cuidar a la niña. Y, cuando se la dejan, pues le dicen, este, nada más que, le va a hacer mal el cigarro, si sigue su mamá. Ese día la abuela, era además de una cajetilla, era por cajetilla, porque a mí, a nosotros nos mandaban. Ese día la abuela dice, ahora quiero y lo dejo. Lo deja. Ni un solo cigarro más, en los 15 años, que tiene mi sobrina. Pero ella decía, el día que yo quiera. Y como dicen los teporochitos, es que no puedo, me gana. ¿Y qué dice su mente? A su sobrina jefe, no puedo y te gano, por sonso. Es que me domina, es que me vence. A su sobrina jefe, te domino, te venzo, y hago contigo lo que yo quiero. El poder de las palabras. Y se los prometo, lo hemos vivido aquí muchísimo, en sanaciones inmediatas. Que en su momento, ustedes la van a ir viviendo, y la van a ir conociendo. Entonces, ¿qué es PNL? Viene de las siglas, que significan, programar tus neuronas, con el lenguaje. Programar, es darle una instrucción, tú programas tu celular, tu alarma, dices, me voy a levantar temprano, agarro mi celular, y le programo la alarma. Le estoy dando una instrucción, que tienen que ejecutar. Y muchas veces, te apuesto que no requieres, que suene la alarma, para que te despiertes. Porque cuando tú haces, un acto externo, acuérdate que el lenguaje, es verbal, y no verbal. Un acto externo, es no verbal. Cuando tú haces, un acto externo, y programas el celular, también estás programando, tu cerebro. Y la mente dice, te levanto. Antes de que se me ataca, acá. Ajá, exacto. Hay otra regla, por la que te levantas, antes de que suene la alarma. Esta regla en la mente, se llama, ley de sobrevivencia. ¿Qué dice la mente? La mente te tiene que proteger, te tiene que cuidar. Dice, si esperamos, a que suene la alarma, estás muy dormido, te va a espantar. Y eso es malo, para mi sistema nervioso. Te levanto antes. Y por eso la gente dice, oye, entonces si mi mente está encargada de protegerme, de que yo sea feliz, de que yo sea exitoso, de que yo sea un triunfador, porque ando jodido. Porque tú le diste las reglas, le dijiste, lo que no mata, engorda. Y el cerebro dice, de menso me muero, mejor me engordo. No te mueres. ¿Qué escojas? ¿Me engordo o muero? De bruto me muero. Pobres, pero sanos. Y la mente dice, pobre, sano, rico, enfermo. No, pobre, pero, y programaste tus neuronas con el lenguaje. Y la gente dice, achirrón, si mi mente está diseñada para que me lleve al éxito, ¿por qué me estás saboteando? Porque tienes patrones programas secundarios que están manteniéndote vivo. Veía al niño cuando iba a comprar, hace años, cuando se compraban las biografías, las láminas, las láminas, iban a la papelería y tenías que comprar tus hojas blancas y pegaba la estampita y lo escribías todo. Entonces, ese niño veía como el señor de la papelería le hacía así a la hoja blanca, a las hojas, que no se fueran ni una de más, ¿no? Godo. Y entonces, cuando salía, la mamá le decía al niño, ¿de qué le sirve tanto dinero? Esté enfermo y en silla de rueda. Y el inconsciente solo es drama y dice, no, yo no quiero estar enfermo ni en silla de rueda, no me conviene tenerlo. Y lo engancha. Se generó un programa neuronal con un lenguaje que le dijo mamá, ¿de qué le sirve tanto dinero si está enfermo? ¿No? Y nos vamos programando de esa manera. Llega la niña con mamá y le dice, mamá, dame para una sabrita. Y le dice, yo no tengo dinero, pídela a tu papá. Se va la niña con tu papá. Y al otro día, mamá, dame para unas galletas. Yo no tengo dinero, pídela a tu papá y se va con tu papá. ¿Qué está aprendiendo la niña? Que las mujeres no tienen dinero. Que las que tienen el dinero, que los que tienen el dinero son los. Esa es una programación. Y cuando está dormida le cuentan el cuento de Cenicienta. Que ella lavaba, planchaba y servía a todo mundo y viene un príncipe a salvarla. Y como dicen cuando andan en búsqueda de, ando buscando a mí, es una programación. Está buscando a quien lo rescate. Y no existe. ¿No? Habemos excepción. Amarillo. Entonces anda buscando un príncipe azul, caballo blanco, castillo, sin suegras, sin hermanos metiches. Dice, dieron cuenta que esos cuantos no tienen suegras. Ningún príncipe, tiene mamá, excepto algunos que ya sacaron. Pero originalmente todos los demás no tienen. Muy inteligente. Ya saben quién, ¿no? Muy inteligente ese cuantísimo. Las suegras se estorban, las quitó. Causan mala impresión en el cuento. Entonces las elimina la suegra. para que se crean en el cuento y entonces la mujer inconscientemente anda buscando una persona, un hombre que no tenga suegra, que no tenga mamá, no tenga madre, mamá, que no tenga mamá y que no tenga hermanos metiches. Feliz no refleja. Ah, no tienen madre. Ah, sí, eso sí. Del que no tienen madre sí encuentran cuando están. Esa de a montón. Ah, sí. Felizmente infeliz, pero al fin y al cabo feliz. Entonces, todo lo que dices, todo lo que haces viene programando las neuronas. Son instrucciones que le das a tu mente y que te llevan al éxito o al fracaso. Y hay muchas analogías que podríamos estar haciendo acerca de programación neurolingüística por ejemplo, la mamá le dice al niño, ponte las chanclas que te vas a enfermar. Y el niño se pone las chanclas y se enferma. ¿Quién le dio la instrucción? Mamá. Le dijo, ponte las chanclas y te vas a enfermar. Y la mente del niño dice, asesora la mamá, me pongo las chanclas y me enfermo. ¿Cómo? ¿Cómo? El gato va a la fecha y yo pesaba el gato. Le mandó la orden al gato. Hay un experimento de física cuántica, pueden buscarlo en internet. No vamos a meterme mucho a los fundamentos científicos del día de hoy, pero conforme avanzamos en el programa va a bien conocido. Que precisamente se llama el gato en la caja, ¿verdad? El gato en la caja es un experimento de física cuántica. Es todo, hay un complejo y todo. Yo lo leí y no lo entendí mucho. La otra vez lo proyecté y les dije, se los explico para humanos, estos patas son extraterrestres, los patas hablan en otro idioma. En un ejemplo sencillo lo que ocurre es que ponen un gato adentro de una caja con una comida con veneno y traen personas y le dicen, ¿tú crees que el gato está vivo o muerto? Vivo. Abren la caja, está vivo. Pero si esa persona que vino dijo, está muerto, el condenado gato come la comida y se mata. Es un experimento es un experimento con premio Nobel. Un premio Nobel tiene que tener 3 mil, 5 mil incidencias, o sea, 3 mil gatos muertos para que confirmaran que tu mente proyecta tu energía. Y le grita, pobre es gato, y le grita a la mamá al niño, no te arras que te vas a caer. ¿Qué le pasa a ti? ¿Quién se romandó? No te subas el sarro porque te vas a caer. No te pongas al sol que te vas a incinerar. Y el pobre chamaco ahí viene, mamá le ordenó que se incinerara. La mamá proyecta sus miedos y lo sufre el pobre niño. Eso también es programación neurolingüística. O bueno, programación neurolingüística es la ciencia o la especialidad que no es una ciencia propiamente dicha son tecnologías, pero es la especialización del estudio del lenguaje en cómo influyen en tus neuronas. Y todo lo que dices te está programando. Dice, palo pa' tu cabeza, se casa y anda con migraña. ¿Quién era? ¿Qué le dijeron? Palo pa' tu cabeza. Entonces se casa y todo el tiempo anda con dolor de cabeza. Se llama como se llama tu marido. Tu dolor de cabeza. Decía el otro día un papá de nuestro grupo, ¿no? ¡Ja! ¿Para qué quiere este... ¿Cómo le decía a su hijo? No, ¿Para qué quiere sufrir? De su hijo. Pero le dije, ya, ya se va a casar. No, ¿Para qué quiere sufrir? No. ¿Cómo está diciendo él que es el matrimonio? Sufrimiento. Y yo me empecé a reírselo. Dije, va, o sea, pobrecito de usted ha de estar. Él lo está diciendo. ¿Cuándo? Si le fuera a ella. Exacto, ¿no? Y así le fue porque así decidió que le fuera. Se preprogramó o lo preprogramaron. Hasta los 12, 13 años te programan tus papás. O sea, de ahí para atrás todos los patrones que traes son de papá o más de mamá. Madre, eso lo ayudo. Gracias a Dios. Con una te trauma, no te mueres. O sea, tiene mamá y abuela en la misma casa ya, pobre niño, o sea, de verdad, hay que sacarlo. Este, es una bronca. Yo gracias a Dios las tuve de una en una. Primero tuve a la abuela y luego tuve a mi madre, entonces las tuve por separado. Entonces, me fue más o menos. No tan grave, pero ahí me fue. Y PNL nace de dos fundadores, hay dos creadores, que son John Grinder y Richard Bander. Nosotros venimos de la línea grinderiana, la escuela superior de PNL es de la línea grinderiana y Richard Bander es otra persona. Más o menos inicia así. Él estaba estudiando lenguas, él es lingüista, John Grinder es lingüista y Richard Bander es informático, por eso se llama Programar las Neuronas con Lenguaje. Entonces, sus dos fundamentos de PNL, Richard Bander es informático, todavía viven y John Grinder es lingüista. Es el segundo mejor a nivel mundial en lingüística. De hecho, busquen los libros de La Estructura de la Magia, son dos libros. Si lo quieren leer, no se los recomiendo, yo me hice papas leyéndolo. Porque te habla de una serie de cosas en el lenguaje que así de modalidades y la fregada, no se los recomiendo, yo no lo recomiendo. Pero si lo quieren leer, adelante, busquenlo, no hay problema. Hay otras formas más sencillas de manejar el lenguaje que en su momento la gente que toma las certificaciones llevan ese entrenamiento. Entonces, originalmente Richard Bander también estaba en unos grupos de Frizz Perce en unos grupos de psicología, de psicología gestal con Frizz Perce y él llegaba, vivía su desarrollo en los grupos y luego iba a su casa y organizaba un grupo y hacía lo mismo que Frizz Perce y lograba los mismos resultados que Frizz Perce. Entonces, él se sorprende y se queda así como que ¡guau! o sea, él sin ser realmente psicólogo ni licenciado ni maestría en psicología, sin experiencia simplemente él veía, modelaba, copiaba a Frizz Perce y iba a su grupo y hacía lo mismo que Frizz Perce y empieza a descubrir que logra los mismos resultados. Entonces, va con John Grinder y le dice oye, mira, estoy viviendo esto así, 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 le dice John Grinder vamos a ver qué está pasando, ¿no? Me interesa, le llama la atención que le ha interesado y va, entonces va con Richard Vander al grupo, observa, luego van a su grupo de, perdón, van a su grupo de Frizz Perce con Richard Vander y luego van al grupo de Richard Vander que él tenía con jóvenes y John Grinder descubre que lo que él estaba haciendo era modelaje. se llama modelaje. Tú aprendes a hablar modelando, te dicen di mamá y tú empiezas a di papá y tú empiezas ¿cómo caminas? Porque empiezas a modelar, ves que los demás caminan y empiezas tú a copiar. ¿Cómo aprendes a manejar? Yo aprendí a manejar viendo a otro y lo observaba que así y todo aquí y allá y cuando me dijeron a la revolante ya más o menos una o dos cosas y ya. Entonces el secreto del éxito es modelar. ¿Cómo puedes llegar a ser un buen conferencista? Pégate a los más singones y modelalos. Un buen cantante pégate, deja que se te pegue. ¿Ya has dado cuenta que de repente agarras el tono de alguien, el modito de alguien, la forma de caminar de alguien? Eso es modelar. Es forma, forma parte de nuestra naturaleza. Pero cuando llegamos a la escuela está hablando a mí. Bueno, se pega con tiempo. Ah, ¿qué hay? Este, bueno, ya estaba bien, ¿qué era? Entonces, sabemos modelar por naturaleza, pero cuando llegamos a la escuela, prohibido copiar. Y ahí te bloquean. Entonces, luego no quieres ser la copia de alguien. Copió, míralo. Anda, copió. Mal, tacha. Pero la humanidad no se puede desarrollar si tú no copias. A ver, ¿qué hacen los chinos? Copiar y mejorar. No te vas a quedar en el mismo nivel. Copio y mejoro. Copio y mejoro. Cuando yo tomo estos primeros entrenamientos con dos de mis mentores iniciales, yo en algún momento estaba confundido porque yo modelaba a uno, al doctor Román Flores y a Damián Flores. Y a veces usaba yo el modelo de Román, que es un tipo así como Richard Wagner muy agresivo, etc. Y Damián es como John Grinder más bonachón. Entonces, a veces usaba una forma, a veces usaba la otra. Y en una me iba bien con un modelo y en otra me iba bien con el otro modelo y me iba mal con el modelo contrario. Entonces, yo en una sesión con cada uno de ellos, la mejor, la respuesta que me encantó fue la de Damián y me dice, toma lo mejor del doctor Román, toma lo mejor de mí, toma lo mejor de ti y asumo. Y de ahí, ahorita ya no es, ya no no más son esos modelos, ya tengo al costeño, ¿verdad? De repente van a encontrar mis chistes, tonos, etc. del costeño, porque me encanta cómo es en el público el costeño. Y van a encontrar posturas de Steven Seagal, posturas de La Roca, etc. Porque en algún momento tomo esos modelos. En personalidad de poder, cuando damos el taller de personalidad de poder, yo tomo el modelo de La Roca. Ahorita ya lo cambié por el otro. Porque dije, lo pelón ya lo tengo, pero lo grandote no creo que lo alcance. Entonces dije, cambiemos de modelo. Otro pelón, pero de mi tamaño, porque ya. Entonces, en los cursos de personalidad de poder, modelo esos personajes que son los que tienen esa personalidad. ¿No? Pero cuando me toca dar conferencias abiertas en la escuela para padres, etc. Modelo mucho la forma del costeño para hacerlo dinámico. Pero tengo el modelo de la escuela grinderiana también. De las dos. El caso es que ahí inicia todo. Donde Richard Vander es alumno en lo lingüístico con John Grinder. Ahorita vamos a ir viendo más cosas. Y modelan inicialmente a Fritz Perth, que es el padre de la psicología que está. Programación neurolingüística es más o menos así, sería más científico. Programación es el proceso que sigue nuestro cerebro para organizar sus presentaciones y así crear las estrategias operativas para tomar decisiones. Neuro, todos los comportamientos son el resultado de actividades neurológicas dentro de la persona. Ahorita vamos a ir ahondando un poco más en eso. Y lingüística finalmente es la actividad neurológica y las estrategias que se derivan son transmitidas en todo tipo de comunicación y especialmente en el lenguaje. Es la forma más científica, ¿no? PNL es quizá el único modelo que ha elaborado una tecnología en torno al cómo. Cómo estudiar, cómo aprender, cómo desarrollar habilidades, etcétera. Normalmente tú vas a encontrar temáticas, especialidades que te dicen de qué estás sufriendo, pero no te dicen cómo corregir. Yo entiendo mucha gente que ha estado y no es decir mal con nadie, simplemente son sus formas que tienen cinco años, ocho años, nueve años en tratamientos psicológicos y yo en dos o tres sesiones cierran el problema, ¿no? A veces en una. En una sola arreglan la situación. ¿Por qué PNL se enfoca al cómo? Entonces tú puedes ir a un conferencista como el que fuimos allá del teatro y sí te divierte y te prende y todo y en ese momento te hace que suba la adrenalina y sales y a la semana otra vez regresas otra vez por tu dosis de adrenalina para que te levantes porque no te dio una sola tecnología. En su lenguaje te dice estás en donde estás y eres lo que eres por lo que tienes en tu mente. Cambia lo que tienes en tu mente y cambiarás donde estás. Sí. ¿Cómo? Le sacudo para acá. Le sacudo para acá. Yo no puedo decir sacudete el pelo pero ustedes sí. Pero entonces ¿cómo le haces? ¿No? Para generar la transformación no te dan el cómo. ¿Sí? Pues nosotros o programación neurolingüística su especialidad es generar herramientas y técnicas que te dan el cómo. Tal como ya ustedes lo han visto y hoy precisamente vamos a hacer un ejercicio. ¿No? Como todos los talleres. Entonces ¿Cómo propiciar un aprendizaje permanente? En realidad el proceso de la educación no es un proceso de obtener información. No se trata de pasársela leyendo, de pasársela, no. Sino que debes estar motivado por el amor al aprendizaje permanente que te encanta. Sin embargo hay una situación en nuestro cerebro tenemos un área de broca que cuando te obligan a leer antes de los ocho años de edad, siete o ocho años de edad esa área de broca se daña. Y odias leer. Científicamente comprobado investiguen. O sea yo les traigo información que también yo he estudiado. Esa es la señal cuando ya debe aprender a leer. Pero México que es conejillo de India sacó una regla que ya desde el kinder quieren que sepan y déjenme decirle para en el caso de usted que es nueva Rosarios guía Montessori especialista en educación sabe lo que nos dice ¿no? Y actualmente está en la certificación como facilitador del proceso de cambio con PNN. ¿Tienes cuántos años en Montessori? 15 años. Entonces tenemos el respaldo de alguien que tiene la experiencia. ¿Ok? Entonces ya desde ahí le generaron una ira y un coraje contra leer lo que descubrimos hoy ¿no? Que a mí me generan una bronca donde mis papás me estaban haciendo escribir pero a punta de regadasas. Ya por ahí hacemos un proceso y así gracias a Dios no se me quitó las ganas de leer. Bueno, sí se me quitó lo tomé en la secundaria otra vez y ahí empiezo a leer los leídos ahorita más o menos como 1500 libros más o menos hasta donde mis cuentas van les iba a decir 50 pero mejor 1500 mejor 1500 50 50 con ese pero mejor les digo 1500 entonces la programación neurolingüística es un conjunto de poderosas técnicas diseñadas para producir en las personas cambios permanentes a corto plazo hay muchísimas técnicas que hacemos muchas herramientas que tenemos que generan cambios inmediatos pueden por ahí recomendado leer un libro que se llama Desaposta Príncipe no sé si todavía está en librerías creo que es por internet ya no estaba y este libro se refiere al cuentecito ese pero en la versión más real todos éramos príncipes hasta que una bruja mala nos hechizó y entonces dejamos de ser príncipes lo hicieron sapos y luego tenemos que vivir ahí pues eso bueno recomendado lo lean también el otro libro es Poder Sin Límites de Anthony Robbins es por mucho el mejor y que más ha sabido comercializar la PNL de hecho es el coach de los coach mejor pagados a nivel mundial este fue el coach de Barack Obama este él fue el que lo coachó entonces si tú ves todos los patrones de Barack son del coaching de Anthony lo mismo valores y todo por eso él fue diferente pero él agarró al mejor en el mundo para conociarse es un libro así y te da el modelo de pensamiento del éxito te da tres modelos el de Steven Jobs no Steven Spielberg Steven Jobs Steven Spielberg Silvester Stallone Silvester Stallone y Michael Jordan Michael Jordan entonces ese es el yo Steven Jobs y la PNL más o menos para que ustedes tengan una idea ya investigan más a profundidad no vamos a meterle mucho a toda la historia nace en los 70 alrededor de los 74 75 en la Universidad de Santa Cruz California y los abuelos les decía originalmente empieza la historia con Will Perce el padre de la psicología cristal donde Richard Vandrer llegaba luego John Grinder lo acompaña a conocer qué es lo que estaba haciendo Richard Vandrer ahí y después empiezan a modelar a Virginia Satin que es la madre de la terapia familiar y fue la primera que dijo que cuando hay un alcohólico en la casa toda la familia es alcohólica no de tomar sino todos tienen los mismos síntomas y en kinesiología tú testeas a una persona que vive con un alcohólico y en su sangre tiene grados de alcohol por inducción genética también sufre el alcoholismo pues Virginia Satin es la primera que plantea cuando hay un neurótico toda la familia entonces es un no nos sacamos a patadas yo me decíse de todo mal de verdad a que moramos todos que muera solo de verdad te lo juro hay dos cosas ¿no? concientizarlo al cambio o cambiarlo por otra no se concientizó lo cambió por otra mi vida o la tuya ¿no? bueno entonces a la siguiente que este sí mi amor sí mi amor este la siguiente persona que modelan es a Virginia Satin y ella hace todo lo que es la parte familiar las posiciones que ustedes toman quien por quien y todo eso cuando llegan a la casa y en la en la casa de su servidor en la salita y llegan las familias papás e hijos como se sientan a mí me dicen cómo están están frente a frente juntos etcétera a mí me dicen cómo están una ocasión llevan a un muchacho de 19 años van los dos papás llevan que está el sillón larguito en lo que son normales tres sillones el más larguito se sienta el papá el chamaco y la señora llevan a este chavo que de hecho llegó una o dos ocasiones con nosotros porque ni siquiera bajaba al centro no buscaba trabajo ya estaba en universidad pero fue un de niño este cuate se crió bajo llave sus papás no lo cuidaron y no le pusieron nana lo dejaron o sea tenían que trabajar lo dejaron bajo llave es un chavo que no sabía ni bajar de la coma no se va a decir no se va a decir en qué colonia porque se va a ubicar se va a ubicar en la grabación pero vía baja de una colonia no sabía bajarse en la coma cuando llega el grupo a mí dije ¿por dónde bajo? ¿pa dónde camino? ¿por acá? y así ¿no? entonces cuando él se sienta en medio y lo lleva porque según ya en ese momento es un muchacho que ya está agresivo que ya está en rebeldía etcétera se siente en medio y él está ¡ah! si es de mí ¡bu! ¡baja! y yo lo estoy checando lo estoy checando lo estoy viendo le digo levántate siéntate en aquel sillón pásate aquel sillón se para se va al sillón mediano se sienta y se queda así ¿qué ocurría en su mente de él? por lógica allá sí pero allá me respaldan puedo ser Juan Cabanel porque aquí están conmigo ¿le quitas? ¡pum! lo desarmé en ese momento la ubicación que él tenía estaba en medio de su papá a la izquierda a su normal a la derecha hemisferio izquierdo hemisferio derecho lógico y analógico y está protegido entonces en ese momento se puede decir y todo lo sacas de ahí ¡pum! y el de la fuerza llega otra pareja llega otra familia y se sientan yo lo tengo estratégicamente en un porque me permite a mí que se acomoden como ellos quieran les digo pasen siéntense no les digo ¿dónde? y pasan y se quedan así siéntense siéntense pero no señalo nada pues siéntense vamos a decir siéntense siéntense y solitos se ubican y se sienta la señora hacia mi derecha la señora a la izquierda llevan a su niña y su niña está al otro lado y me están diciendo es que la niña tiene problemas ¿no? y le digo ¿y ustedes cómo están? bien tranquilos en paz nos llevamos bien pero se sentó se sentó aquí el señor aquí la señora ¿qué están haciendo? y totalmente antirrapor los que ya saben de rapor totalmente antirrapor ella hacía así y él hacía así él hacía así y ella hacía así totalmente discordial con discordancia y yo los quedo viendo y le digo bien se los voy a decir claramente ustedes tienen broncas no se llevan están teniendo problemas así, 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 así y se quedan y los traumados son ustedes pero también la niña y así como que sí, hija la verdad es que fíjese que era y fíjese que era y empieza el eslabón pues muy padre poder ubicar lo que enseña Regina Satir dentro de una familia cuando hicimos la lunada las ubicaciones que tomaron me decía los patrones inconscientes que traían tanto en los mini núcleos familiares o de pareja como ya a nivel del grupo yo llego a dar el curso se fue Nancy llego a dar un taller al colegio Laureles y al principio bueno las tres veces que trabajé con los maestras se sentaban atrás tres o cuatro puras mujeres educadoras y hasta delante unas y así y por la posición yo le decía esta tiene liderazgo esta es impositiva sobre ellas aquellas están rezagadas estas y se queda la directora así si es cierto si es cierto y es una psicóloga pero no manejan ciertas cosas si es cierto yo dije a ver ustedes vengan se empieza a cambiar el lugar se lo dije y en la segunda le digo dése cuenta que se volvieron a sentar en los mismos conceptos aquí mismo me está dando también una postura que cada uno maneja en un grupo se te facilita mucho poder identificar quienes se fueron atrás quienes se fueron adelante si te das cuenta Jesús originalmente sirve en medio atrás y ahorita está pegado aquí estuviera Jesús está pegado haciendo el modelo él hace el modelo y siempre de reojo está checando si yo hago algo y él se mete a la misma postura lo que en la película yo me senté me fui a un trance medio y él agarró y hizo lo mismo porque está modelando entonces luego se van a buscar bueno este Gregory Bateson fue como que el tutor de Richard Wagner John Grinder siempre fue el que los orientó a ir estructurando todo lo que es programación neurolingüística y él los recomienda con Milton Edison que es el padre de la hipnosis de la hipnoterapia un cuate que nada más te hacía hola en trance ahora o sea ya le daba la mano hipnotizado ya ya no él si ya no vive bueno ninguno de ellos él ya no está pero fue el mejor hipnotista del mundo y entonces John Grinder y Richard Wagner empiezan a buscar ir como alumnos de él y les costó les costó que lo recibieran y hasta que lo logran Iván Cohen no va a meter mucho ya la historia de él para avanzar y ya fue la siguiente persona entonces PNL está fundamentada lo decíamos al principio en nuestro programa está fundamentada en en psicología gestal en terapia familiar y en hipnosis perisoniana porque PNL por sí misma está fundamentada en eso y además manejamos actualmente otras cosas ¿no? ¿dónde está el poder? ¿en qué en qué radica el poder? ¿cuál es la diferencia? ¿qué hace la diferencia en programación neurolingüística? que nosotros trabajamos directamente y profundamente hasta la mente inconsciente nosotros le llamamos el jefe y la mente inconsciente es nada más y nada menos que solamente el 95% Discovery Channel sacó un documental que dice que es el 99% pero no los quiero dejar sin control PNL no quiere dejar sin control a la gente dice ¿sabes qué? 95% y nos quedamos con el 5% ¿pero qué domina más? la gente dice a nivel consciente voy a dejar de tomar voy a dejar de tomar voy a dejar de tomar y a nivel inconsciente es el 95% ¿qué domina más? 5 hombres o 95 hombres y entonces a nivel consciente dice voy a dejar de tomar voy a dejar de tomar voy a dejar de tomar y no lo voy a dejar de tomar ni Bruce Lee creo que le gana 95% a los primeros 2 3 los mata pero los que siguen se le hacen bola y ya no queda ¿no? entonces a nivel consciente estás tratando de generar cambios que no se pueden entonces la educación está enfocada a la mente consciente la medicina la psicología muchas psicologías muchas muchas cosas que están enfocadas hacia la mente consciente entonces los cambios son muy lentos si te vas al 95% que es tu mente inconsciente estamos hablando de miles de veces más poderosos 1800% y la mente inconsciente siempre está funcionando es la que se encarga de tu corazón de tu estómago de tu gestión de parpadear ahorita no te has dado cuenta cuántos parpadeos has hecho durante este hasta ahora eso lo hace la mente inconsciente porque está manejando en este momento que se mantenga húmedo tus ojos para que me vayan entendiendo cómo es el inconsciente colectivo chequen la postura de sus manos su mano su mano ella estaba así también ahorita se movió y ella también la postura de las manos están así los que ya entraron al inconsciente colectivo ya tomaron la misma posición ya empezaron a hacer esto o eso son pequeñas variantes gracias sí pero no me refiero a cómo estés y cómo haces sino que piensan a tomar la misma posición y eso se llama inconsciente colectivo se llama rapor algún día les voy a enseñar cómo se hace en su momento les voy a enseñar cómo se hace un rapor grupal etcétera etcétera ¿no? y eso se los estoy haciendo conscientes porque quiero que ustedes se hagan conscientes de cómo sí trabajamos hacia el inconsciente y no se dieron cuenta de repente me da risa porque un día nos encontramos ah ustedes me encontramos en un café ¿no? en la y al otro día me habla ¿qué me hiciste? dice ¿por qué? ah es que tuve unas reacciones ¿no? y fue nada más un contacto de un saludo etcétera y genera una transformación se hacen muy poderosos entonces a nivel inconsciente tú estás produciendo 10 mil sustancias todos los días estás haciendo mitosis estás haciendo una serie de cosas en tu cuerpo que no lo podrías hacer a nivel consciente a nivel consciente solamente es el 5% y se dice que podemos hacer 5 más menos 2 cosas ¿qué quiere decir? 5 más 2 7 cosas 5 menos 2 3 cosas se supone que a nivel consciente pudiéramos hacer 3 cosas a 7 cosas pero esos son ya los de circo soleil o sea que están en la bicicleta guardando el equilibrio moviendo una vara y una serie de cosas ¿no? normalmente la que puede manejar todo ese tipo de cosas es la yo he tenido secretarias tuve secretarias había una de ellas que yo quise nunca lo logré hacer así así pero ella agarraba y contestaba las dos líneas telefónicas cuando sonaban juntas se las ponía agarraba su libreto y sí bueno ajá sí a tal hora claro que sí y les contestaba y agendaba y programaba y decía sí buenas tardes que le vaya bien sí un gusto acá y eso te hubiera mal hecho y tenía una delegada en la Ciudad de México Marta García yo le hablaba desde mi oficina o messenger en aquel tiempo era messenger o no por teléfono le hablaba por teléfono y escuchaba yo que hacía y le estaba yo diciendo tal contrato por favor le mueves esto cambias esto le mueves aquí y esto una empresa viviendo raíces y escuchaba que sonaba y de repente escuchaba unas voces y te digo ¿dónde estás? es en mi casa en tu casa ¿sí? ¿y qué estaba haciendo? cocinando le dice vine a hacer la comida porque los niños iba a venir mi marido y tus hijos aquí están haciendo la tarea hija de la china estaba cocinando ayudando a hacer la tarea y contestándome a mí esperando al marido ¿no? sí una mujer va en el carro va manejando va platicando con el marido regalándole a los niños le va pintando y le va haciendo así al hombre de la madre un hombre va manejando se quiere maquillar se saca el ojo no puede con mucho y tiene que ver con una cosa que el doctor siempre dice le envidiamos a las mujeres con la envidia a las mujeres yo ya no ya ya lo estoy lo que ocurre es que los hemisferios cerebrales de la mujer están más comunicadas entre sí las dos tienen una comunicación más completa más más estrecha que la de los hombres porque se dice que en la evolución como ellas tenían que recolectar ellos tuvieron que aprender a identificar colorcitos tamañitos y todo y el hombre no el hombre nada más hay un animal vamos y lo pasamos ya era genérico por ejemplo el hombre se maneja particionado yo traigo la cartera de este lado el sencillo de este lado el pañuelo de este lado el celular de este lado la mujer trae una sola bolsa y ahí trae todo el machete la pistola la brocha la mujer es más integrada es integrada el hombre es particionado ¿quién suena? entonces esa es la parte donde la mujer tiene esa diferencia y de alguna manera esa ventaja ¿cómo lo podemos nivelar? manos así se llama gimnasia cerebral manos así una así y una así ¿entienden? y sacan dedito doblan abren meten sacan doblan abren meten y luego bueno los que no lo pueden hacer su cerebro anda medio lento sí tienen que estar haciendo gimnasia cerebral ok hay otras más avanzadas ¿no? que es el abecedar etcétera en el abecedario bueno en su momento vamos a ver en un taller donde hagamos esos ejercicios y hay y hay otras formas y hay otra por ahí ¿cuál es la otra que tienes tú? ¿cómo es? ¿sí? lo vamos a dejar para otro momento ahorita se queda ¡ah! ahorita vamos a avanzar sí puede ser puede ser más divertido cantado ¿no? y bueno ¿cómo? que lo cante que lo cante jajaja mi amor y que cante para hacer para hacer donde te vean y más y más la verdad es muy facilita es muy fácil puedes hacerlo solo tienes que aprender y me gusta pero ninguno con glupi glup glupi glup glupi 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 glup listo para las siguientes iban a ser 15 minutos y hasta que lo haga bien nos retiramos bueno entonces avanzamos aquí el cerebro tiene corteza y zona medular en el cerebro existen aproximadamente 100 billones con B o sea serían 100 mil millones 100 billones de neuronas suficientes y más o menos a los 30 años de edad empiezan a adormecerse y en algunos casos a morir algunos ya nomás están funcionando una pero ya se las acabaron mira una el alcoholismo mata neuronas mata cada guarapeta bien puesta son 200 mil neuronas más o menos cada la que más mata de las bien pues que 200 mil neuronas cada 100 mil por día dice empiezas a hacer tu diario ahí cuántas llevas sí de verdad tu mar y las drogas lo más cañón serían las drogas y las que son inhaladas van directa por eso se les quema esta parte de arriba y entra entonces ya eso ya ni con gimnasia cerebral ni con nada lo restabas ya se perdieron es para que no tienen salvación cuando ya el maño es neuronal ya te lo pero desde que ya se drogaba el papá desde cuando lo concibe mira a nivel celular lo que viene es la memoria solamente hay que eliminar la memoria sí exacto sí yo le estaba diciendo a Abel hoy una experiencia que nuestra experiencia es con Nancy ¿no? que este porque le pasó le pasa ya mucho a Abel yo estoy pensando en algo que tengo que arreglar conmigo y él dice esto esto porque ya hay un rapor muy integral con él en su momento los que se certifican aprenden todo ese tipo de entrenamiento lo que hace un rapor hace un ejercicio de rapor consciente con otra persona lo vendas a la otra se venda a una persona primero se hace en el rapor luego lo vendan y con el cuerpo sin hablarle le manejas al otro le mandan instrucción que se detenga que dé vuelta a la izquierda que dé vuelta a la derecha etcétera no vamos a hacer aquí se lleva un entrenamiento avanzado pero este estaba pasando le estaba diciendo a Abel que Nancy bueno los demás lo saben lo digo ahorita por los que no lo saben Nancy llega a nuestra vida nuestra sangre llega a nuestra vida recién nacida mi mamá mi papá la adopta pero si le checamos ahorita le hacemos análisis ella tiene el mismo código género porque crees por una inducción por el rapor sí de hecho en la pareja se genera con tu mascota ¿no han visto perros que se parecen a los muertos? sí o sea se genera esa es un perrito es una perrita una perrita entonces estabas checando con una ansia y ayer nos pasa algo muy muy padre y muy muy fuera de serie en el que yo le digo cómprame un jugo y en la noche yo compro la cena y me compras un jugo y en mi mente yo veo la naranja mineralizada pero yo no quería esa yo quería un jugo le dije un jugo pero en mi mente lo imaginé y dije esta tarantana me va a traer de ese y dije le digo no le digo mejor me espero y me trae ese pero bueno al rato ella yo como mis hot dogs y ella toma tacos y se enchila y cuando yo voy a cepillar siento como que me hubieran agarrado la lengua así por acá y con un cuchillo le hubieran hecho así o sea como que vean así ay me duele la lengua le digo no te duele no dice sí le digo acá sí igual ah sí le digo por acá acá sí y hemos vivido muchas cosas así tenemos un rapor muy fuerte con ella ella va a la tienda o yo voy a la tienda y ella se imagina algo que yo traiga y me llega la mente no siempre lo trae pero de repente sí sí de verdad eso se logra sí en los gemelos es muy fuerte se cae uno se rompe el brazo y el otro le duele porque durante nueve meses estuvieron así codo a codo eso se llama rapor no les voy a dar muchos detalles nada más les estoy comentando así a grosso modo y se genera una comunicación muy profunda hay una hay unos hermanos mujer hombre donde él creo que estaba en Veracruz ella estaba en Monterrey algo así no lo voy a decir no me acuerdo bien pero estaban lejos y de repente él empieza a dar un dolor va con el médico le dice la apendicitis y ya lo querían operar le dice espéreme voy a llamar a mi casa creo que mi hermana está dando a luz oye sí ya está pariendo ay eso es lo que me duele de verdad caso real caso real imagínese si es un hombre una mujer y está en plena luna de miel además imagínese que se vayan pues que se vayan en dúos nos llamaron como familia a todos los chicos de los niños que trabajan en los campamentos y nos hicieron una experiencia que nos dividieron o sea matrimonios con los hijos nos taparon los ojos papá mamá en el caso de mi hija y había otros papás que nada más nos decían a la izquierda a la derecha pero los tapamos ojos y nos teníamos que buscar sin tocar más que con el dolor o la atracción la atracción yo sentí yo estaba desesperada porque decía como yo me acordaba me chocaba yo con un panzulito y decía era mi marido pero bueno yo no pica de repente nada más sentí que me falaron y me abrazaron porque ya mi esposo andaba conmita y pues nada más sentí el olor de mi esposo y ahí nos amasábamos y era difícil y qué triste hasta el último un matrimonio que eran los únicos que quedaban era un matrimonio y la niña el señor y la señora ya se habían encontrado y daban vuelta y la niña chocaba con ellos y se retiraba y chocaba el señor con ella y él se retiraba y le decía respira no, no es terminado llorando esa familia bueno es en Tartecuecos en PNL se llama calibración hay calibración visual auditiva y sensorial el otro día les estaba con el móndrigo del Eric ¿no? ¿dónde estábamos? estamos aquí saliendo y yo les estaba no, estábamos allá en Lunada le estaba diciendo que puedes percibir a nivel sensorial y él puso sus manos y yo les estoy explicando pero ese desgraciado siempre me pone a prueba y él empieza a emanar unas emociones y me doy cuenta y luego ahorita está mandando y se empieza a reír se llama calibración podemos agudizar nuestros sentidos entre ellos se hace con gimnasia cerebral y otro tipo de entrenamientos y podemos agudizar muchísimo el aroma te dice que emociones tiene y todo la postura la vista pero lógicamente en nuestra vida cotidiana no nos lo enseñaron no nos lo usamos no lo desarrollamos mucho entonces llega a pasar eso que simplemente ahora si hay estudios que han demostrado que el aroma es sumamente importante hay matrimonios muchos matrimonios setenta y tantos por ciento que tronaron y cuando se hacen investigaciones profundas resulta que lo único que no soportaban uno del otro a nivel inconsciente era el aroma ya sea en la intimidad o ya sea en la vida cotidiana no eran compatibles aromáticamente es como hubo una situación de mercadoteña para que vean que tanto influye todo esto de los sentidos donde hace tiempo pues se vendían ya ven que las cervezas estaban en cualquier refrigerador y de repente empiezan a bajar sus ventas entonces contratan investigadores y la fregada millones de dólares y al final descubren que lo que pasa es que muchas veces metían la cerveza con la carne y en la lata se le impregnaba el aroma pues cuando la persona agarraba la cerveza al llegar a su boca percibía el aroma también y ahí se perdía el sabor de la cerveza y ocurre con todo pues en la relación íntima o la relación de pareja con uno mismo entonces lo que está ocurriendo ahí es que no hay una empatía total ¿se puede generar? sí se puede generar todo es reprogramable pero a nivel de aroma simplemente no hay una compatibilidad nada más por el puro aroma corazón ahora a la playa hacen las chiquiadas ya se ha ido de una vez el olor a camarón no, 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 no nada más que ahora háganlo con agua mineral porque van a seguir matando neuronas entonces en la corteza cerebral hay 20 millones de neuronas o sea 20 mil millones de neuronas podemos almacenar 25 mil años de información sin dormir así que con confianza usen su cerebro no se les va a acabar no crean que ay el que estudia mucho se enloquece no es cierto es un contenido y ya vamos en tres para PNL son tres que serían los cinco sentidos PNL lo maneja como tres en gramas nada más tres modalidades que es lo que ves sientes y oyes visual sensorial y auditivo visual la vista se queda el auditivo es oído y en sensorial entra gusto olfato y tal se graban en cada neurona lo que vemos sentimos y oímos y se van creando lo que serían circuitos neuronales se llena una neurona se conecta con otra se llena se conecta con otra se llena se conecta con otra y va generando un circuito neuronal al orden de los engramas se le llama semántica ¿qué es semántica? hay gente que es más visual menos sensorial y menos auditiva y hay gente que es más sensorial menos visual menos auditiva hay gente que es más auditiva menos visual menos sensorial ¿no? este nos lo dice en su lenguaje nos dice no veo claro pone chispas a tu vida para que vea lo que se siente se puede ver lo que se siente mide tus palabras sácalas sentamente mide sus palabras no se puede pero la persona a nivel mental sin grama así Nancy cocina agarra la cuchara y me dice míralo si tiene sal yo le hago sal para que yo lo vea que hay que estar así escarchado de sal ¿no? entonces yo siento dice ¿qué te pareció el negocio? yo siento que es sensorial ¿cómo tuve el negocio? espinoso pesado me huele mal es sensorial ¿ah? siento que algo anda mal sensorial y tenemos en su momento creo que en el otro taller vemos todo lo de los canales ahorita no nos vamos a meter mucho a eso nos vamos a meter a lenguaje en el siguiente tema pero tú tienes una pareja que puede ser visual sensorial auditivo entonces tú hablas en visual él en sensorial nos agarra una onda entonces o al revés nos vamos a meter de fondo en la siguiente y tienes empleados que son sensoriales otros visuales otros auditivos y si tú por ejemplo eres mayormente visual le hablas en visual y esa persona es sensorial no te entiende porque tú dices yo veo sucio y a ti dice no siento huele bien no lo siento de verdad huele rico te dice hay una compañía que cada vez que está en la oficina y entras ay que pobre y le digo usted lo trae eso que no necesita pero no sentimos nada bueno entonces la semántica es el orden en el que viene ¿no? puede ser más visual más sensorial o más auditivo y trae uno hay personas que vienen muy combinadas dos canales visual sensorial sensorial auditivo etcétera vienen así y los menos y se llaman genios traen los tres empatantes y si no lo traes lo puedes desarrollar los que van entrenándose lo van desarrollando entonces yo tengo que tener una capacidad de visión muy profunda detectar incluso tonos de piel y tengo que tener una capacidad de oído porque las palabras me sueltan el trauma que traen y tengo que también manejar a nivel sensorial para poder percibir que estados de emociones van manejando realmente y nosotros por gimnasia cerebral y otros tipos de ejercicios empatamos los tres canales sería Albert Einstein Popachopra esos partes manejan todo no voy a meter a eso les digo simplemente entonces entre más piensas en algo lo que va ocurriendo es que se hace un circo neuronal surco perdón surco neuronal aunque traes para 25 mil años de información la memoria no va grabando en diferentes circuitos por ejemplo una persona se empieza a pelear se ve con alguien la pareja empieza así de tranquila ya me estás enojando ¿qué vio? lo vio lo quedó viendo le habló y la calmó visual sensual auditivo al otro día los días ya pues ya te dije que me estás enojando ya hubo un empujón el cerebro va al mismo a la misma neurona y agrega ahora ahora hubo empujón agrega otra neurona ya la siguiente ya no fue nada más el empujón ya se ya me calmó ya le agrega esa pellizcón cachetada manazo patada va agregando en el circuito neuronal no abre uno nuevo los miedos se graban igual en el mismo circuito neuronal se van yendo entonces ¿qué ocurre? que si ocurre un fenómeno que es a lo que se le llama surcos cuando tú vas no es visible es para el microscopio no son esas que se ven en el cerebro así es microscopio ¿qué ocurre? cuando van en calle de tierra y eso entre más pasan más se va trillando se han dado cuenta y se va haciendo un surco precisamente entre más lo repasas más se trilla y más se hace el surco entonces viene la persona y dice es que me dejó por otra me falló ya chilló ya pasó el surco va con la otra como es que se ya 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 vuelve a repasar y ahí está trilla y trilla y trilla y nunca corta uno de los graves errores en los programas de alcohólicos neuróticos psicólogos porque cada que llegas uno de los pequeños graves errores cada que vienes pásale vas a contar tu historia soy alcohólico ya se programó soy alcohólico me llamo Julano y soy alcohólico programado alcohólico y cada que se sube cuenta lo mismo soy neurótico ya se programó otra vez todos los días se programó como el que dice soy menso soy menso cada rato se programa lo menso es lo mismo se van haciendo circuitos neuronales que tienes que hacer cortar el circuito deja de hablar de eso hay una premisa que se habla en PNL si ya estás en un hoyo deja de acabar el hoyo deja por eso aquí les he dicho muchas veces cuando nos toca gente que es demasiada se victimiza demasiado lo hemos dicho aquí y hemos manejado eso le hemos dicho a ver ya déjate de dejar y vamos a trabajar ¿quieres trabajar o quieres seguir el confumbroso? si quieres seguir el confumbroso vente allá con tu comadre a chillar pero aquí no podemos seguir chillando y no es no quererlo ayudar es si de verdad te puedo ayudar pero de verdad cortemos ¿no? cortemos así como la ven a Pati no voy a ahondar a eso acaba de vivir una situación de deceso cuando me ocurre con mi mamá me pasa lo mismo gracias a Dios que ya conocía todo esto de programación neurolingüística mi mamá su deceso es un primero de maya y que era sábado sábado domingo sábado y a los ocho días yo doy un curso con Luzma allá en el cuando estaba por la OCC yo doy un taller ahí igual el taller lo tengo que disfrutar al nivel de lo que se nunca se percataron de lo que yo había pasado así como ahorita los que no saben no se han percatado de Pats ¿por qué? porque yo he estado bueno sí más o menos yo he estado muy pendiente que no trille el surco ¿de acuerdo? deja de triar el surco y quédate trabajando para cosas metemos porcas a los surcos neuronales con técnicas ejercicios prácticas etcétera entonces pudiera ser que ella estuviera ahorita en una situación diferente en una forma diferente tiene que dos semanas dos semanas bien muy restaurado claro que tenemos que seguirla apoyando ¿no? y la mente funciona a unas 10.000 kilómetros de segundos se comunica a la velocidad de la luz 300.000 kilómetros por segundo si la luz recorre a 300.000 kilómetros por segundo ¿en cuánto tiempo crees tú que recorre un pensamiento la cabeza de acá para acá? que fueras cabezón 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 yucateco 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 un pensamiento le lleva un 10.000 una 10.000 millonésima de segundos en recorrer todo tu cerebro entonces la gente cuando tiene accidentes que se va a morir que ve la muerte y se vi pasar toda mi vida en segundos toda mi vida es cierto ¿qué edad tienes? ponle 40 ¿no? mi caso 40 a la velocidad de la luz son como 3 minutos y medio entonces la gente me dice una regresión me va a llevar meses no wey en 3 segundos llegaste a tu pasado en 3 pasos llegaste a tu historia ¡ah! ¿por qué llegas en segundos? ahora imagínate son 10.000 millones de pensamientos por segundo o sea que cuando la persona se levanta dice ¿qué menso soy? 10.000 millones de veces por segundo se dijo ¡menso, menso, 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 menso! está remenseado o sea y cada que lo dice se mensea 10.000 millones de veces por segundo su cerebro busca en toda su historia todas las si hay 10.000 millones de menciadas en su vida no creo que hayan 10.000 millones y entonces toma todas esas y la trae a su consciente de una persona que sufrió traición engaño cada que piensa en eso lo está pasando a nivel neuronal lo vamos a dejar en un número más manejable 10.000 veces por segundo manejable no es así lo vamos a dejar 10.000 veces por segundo entonces personas que fueron violadas personas que fueron asaltadas personas que tuvieron un accidente cada que lo recuerda lo están recordando lo vamos a dejar con un número manejable 10.000 veces por segundo una persona que fue violada y que todos los días se acuerda que fue violada ha sido violada 10.000 veces por día por 365 días al año porque para la mente es lo mismo pensar que hacer hay aguas es lo mismo pensar que hacer por eso cuando dormimos y estamos soñando mientras estamos dormidos y soñando creemos que es real entonces hay gente que sueña que lo matan y ya no se levanta ¿no? nada más nada más 10.000 veces entonces si tú al revés dijeras soy exitoso tu mente busca todos tus 10.000 millones de recuerdos donde has sido exitoso donde lograste eslavar un plato donde lograste poner de pie donde lograste abrir una llave donde lograste hacer un chocomil entonces son éxitos ¿cómo disfruta un niño cuando logra por primera vez por primera vez hacer su chocomil? su primer don hay que ser en la cancha contraria pero logró sí caso real sí es real pero logró un éxito yo mira te voy a contar una historia de éxito la más corta que conozco en persona pero una historia de éxito es una de las historias que yo tomo mucho de mi vida entre otras con el mismo personaje estamos comiendo yo todavía estaba casado y estamos comiendo con la que era mi esposa y va la bebé Evie va gateando y va buscando la cama y queriéndose subir se todavía gateaba se agarra de la cama y hace el piecito así y no le llegaba el piecito así agarra y jala una sábana lo pisa y hace así jala una almohada lo pisa y empieza ya a amontonar cosas un oso y no sé qué logra pisar más alto y hace así y se avienta yo estaba emocionado de lo que había hecho mi hija y con la mamá y nosotros en ese momento estábamos conmigo y lo volvamos a ver y nos quedamos así a ver qué hacía y cuando lo hubiera y la niña cuando la fuimos se abrace ya ven cómo se ponen las niñas y ella es bien así bien eufórica bien expresiva como Nancy los que han visto cómo es expresiva y eufórica Nancy pero el bebé y así bolita también o sea tienen los mismos genes entonces se pone así la niña es una historia de éxito la más corta de la que yo he sido testigo pero cuando yo busco historias de éxito y recuerdos de éxito en mi mente esa es una de las que viene mi hijo tiene 10 años también se subió a la cama no lo va a superar así porque lo está haciendo a nivel consciente hay que meterlo a otro lado pero si si te veía cuando la gente se le gustó acaso la que se diga no pero eso es porque el bebé en el banchi que no sé qué y se pone algo eso por favor y no no puede creer que yo no haya visto ese bebé y cada que él se acuerda y retoma la historia lo repasa 10 mil veces por segundo meten un corte un colapso de un corte si mira tendríamos que hacer algo ahí que tú le pidas perdón o que él haga la deuda emocional o colgar el perdón y haga el corte él y se corta un colapso de ancla de un poder algo así o metenle un corte no es cierto pero fíjate qué está pasando ahí precisamente cada que él se acuerda a nivel del cerebro son 10 mil veces por segundo lo que está pasando y lo vuelve a vivir y le vuelve a doler ¿no? y lo vuelve a vivir y le vuelve a doler porque para él es ¿ya han visto que esa gente dice si parece que fue ayer parece que lo estoy viendo si lo está viendo en ese momento pay attention en ese momento si lo está viendo y si lo está pasando otra vez todo ¿no? y eso es lo que está ocurriendo realmente entonces son 10 mil veces por segundo todo aquello que ustedes estén recordando se repite 10 mil veces ¿qué quieres estar recordando? hacen una investigación de la gente se lo voy a decir acá hacen una investigación de la gente exitosa y la gente fracasada o no exitosa para que no se oiga feo y empiezan a checar cómo se mueve cómo funciona la mente de uno y cómo funciona la mente del otro PNL lo hace hace 30 años 35 años y empiezan a darse cuenta que cuando hablas cuando habla la gente exitosa habla mucho de las cosas felices de su vida y cuando tú le preguntas ¿no tuviste historias malas? pues sí ¿y cómo te acuerdas de esas historias? de esas historias pues ahí entre claro oscuro escuchas algo no, no escucho nada y le preguntan al no exitoso ¿te acuerdas de tu historia de la vida? ¿qué cosas viviste? sí, mi papá me pegaba y me maturaba y me hacía esto ¿y cómo lo recuerdas? así como película todo color en su voz y todo ¿cómo lo almacenó en su cerebro el no exitoso con el exitoso? el exitoso engramó las cosas bonitas de su vida a todo color con sonido sonrado con sensaciones intensas y las cosas malas de su vida ahí medio entre claro oscuro lo guardó en sus neuronas tienes el mismo cerebro que Carlos Slim que Donald Trump que Bill Clinton tienes el mismo cerebro pero lo usas diferente ellos almacenaron un tipo de información diferente y entonces la otra gente simplemente en su mente recordaba intensamente a todo color cuando le pegaron cuando lo insultaron cuando lo humillaron esa es la única diferencia es como que si tú agarras una película es muy simple de comprobar tú ves las películas ahorita las del santo ¿cómo se ven? ya no te pasa lo que antes ¿no? porque ya vistes otras mejoras entonces es como que tú misma te grabaras tu 15 años tu boda un evento feliz el que ustedes quieran pero en ese evento feliz que una persona que te cae mal cuando tú ves la película dices hija de su madre pero contratas a un ingeniero a verlo o alguien le dices edita la película y quita esa desgracia de él y lo edita y lo borra y pone otra vez la película ¿ves la película así de wow que padre ¿qué cambió? ¿cambió la realidad? ¿qué cambió? la memoria ¿sí cambió algo? la manera en la que está viendo ajá ¿están hablando de la mujer y la persona dice que hablan más de una mujer que son más de una vida ¿váles entiendo? sí tú decides ver salen las noticias hoy estará 32% nublada yo decido ver el 68% soleado pero las noticias las bobonovelas y todas esas tonterías están diseñadas para que veas el lado oscuro de la vida ¿por qué no te dicen 68% soleado? no les conviene les conviene que sigas pensando en lo negativo exacto y a eso se le llama a eso se le llama efecto cadera resulta científicamente que se cae una persona una persona ya de edad se cae y antes lo checaban y si se cayó se lo cayó pero ya venía existen otros aparatos más avanzados resonancia magnética cosas así y resulta que cuando llega que se cayó y tiene rota la cadera ya con un estudio más detallado y profundo en realidad la cadera ya estaba rota primero primero se le rompió la cadera y luego se cae científicamente comprobado exacto y mientras no se lo dice no se da cuenta eso se llama efecto cadera ¿cómo funciona en la vida? resulta que tú te caes y dices me rompí la cadera no te la rompiste y luego caes y la vida funciona así primero tuviste los pensamientos negativos y luego tienes las circunstancias o situaciones de la vida tus pensamientos generan neurotransmisores serotonina dopamina oxitocina etc la dopamina por ejemplo es la 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 del amor cuando tú estás enamorado segregas dopamina generas dopamina como cuando tienes miedo a adrenalina ¿no? generas dopamina entonces en Estados Unidos hay unos estados que para que te cases primero te vas a checar la dopamina y si estás dopado te casas si no no te dejan ahí sí como cae la sangre ¿no? pero allá no lo dejan casar y si está dopado se casan y vivieron los tres para siempre y felices para siempre porque no se sabe de quién está enamorado está enamorado de la piñada pero está enamorado y se casa entonces primero se genera el pensamiento y luego se genera el neurotransmisor igual que la diabetes se los voy a explicar así ya lo he dicho tres veces para la mente nuestro cuerpo es en nuestro cuerpo nos da señales isomórficas en la vida nosotros hablamos de que lo dulce es el amor hablamos de una muchacha fácil decir un bombón le queremos decir sabrosa dulce pero bombón es una cosa redonda y aguada no le estamos diciendo vieja o le decimos mi caramellito mi torrecito de azúcar cosas así ven una pareja ¿cómo está tu situación? miel sobre hojuelas yo estoy sudando de calor acá de veras me paso para allá me paso para allá es que yo sí domino mi mente mira de verdad mira vamos a enseñarles a hacer ese tipo a los demás para que no estén ahí imagínense que están en una fugata probablemente lo mismo pensar que hacer pruébenlo ahorita a hacer sus ejercicios digo es ciencia si ciencia es comprobable es duplicable háganlo irrepetible entonces y le relacionamos lo dulce con eso y resulta dice como decía el chapulín como decía el chapulín colorado siento frío no siento frío no siento frío nada más me estoy congelando no siento frío pero nada más me estoy congelando a ver entonces resulta que todo es dulce todo lo dulce es el amor la felicidad la alegría y entonces una señora le dice a su hija mi bombón mi terroncito de azúcar mi caramelito la niña se hace adulta se casa y se va en su mente dice se ha ido el dulce de mi vida como la mente siempre optimiza y siempre sigue instrucciones siempre se programa y si ya no hay dulce entonces ¿para qué produzco insulina y desconecta el páncreas y ahora hay que ponerle por fuera insulina porque simplemente lo dejó de producir ¿qué tiene que pasar con la persona? reactivar el dulce de su vida volver a activar el amor con su vida y se reactiva el páncreas la mente empieza ¡ah! chingarga y dulce otra vez ¡paz! volvemos a aprender y se reactiva lo hemos hecho infinidad de veces nada más hay que hacer entonces el efecto cadera en tu vida es así la persona dice estoy deprimido porque perdí el empleo no es cierto perdí el empleo porque ya andaba deprimido como dice la chimotrofia simplemente hay que meterse a la historia y analizarlo porque luego la gente lo ve al revés no es cierto lo mismo que no se había dado cuenta de las costillas lo mismo que las personas no se habían dado cuenta que estaba quebrada la cadera se cae lo checa ¡ay mira si está quebrado! sí pero ya tenía tiempo los casos que llegan conmigo por ejemplo los del corazón y todos esos que han llegado dicen yo empecé enfermo en tal fecha me voy tres años atrás ¿no? la historia de esta persona que llegaron de Tabasco dicen empecé en tal vámonos más atrás ¿cómo estaba su vida? así, así, así ahí está la hora primero pensó sintió y luego se enfermó son dos o tres años atrás entonces la gente dice estoy enojado porque me abandonó mi esposa no es cierto te abandonó tu esposa porque ya andabas enojado ya andabas de neurótico y esquizofrénico se aburró de ti y te mandó la chingada no fue al revés ¿no? entonces cuando y ya cuando ya están en una complicación más fuerte es cuando ya realmente llegan al médico ¿no? ya llevan un problema muy severo y lo que ocurre es que realmente en la vida andamos cargando con todo nuestro equipaje andamos cargando con hijos que ya no están con parejas que ya no están en tu vida con rencores con odios con daños que ya no existen realmente que ya pasaron simplemente es tu película la que estás viendo así redítala y quítala muy bien realmente lo que deberías de hacer es eso cargar solamente con lo que deseas cargar yo escojo con qué cargar a mis 25 por segunda vez cuando alguien era lucha de Alesio tiene que hacer el tiempo de la comaria claro así es pero la gente se vuelve muy aprensiva o sea y se le ve muchas veces en sus propias cosas tienen un pantalón una camisa una ropa que ya no usan pero algún día no la voy a poner están así con la maleta en sus baúles ahí va a servir va a servir y así están en su mente porque como es afuera es adentro y así está su cabeza algún día me va a servir este recuerdo esas patizas que me dio mi papá algún día me va a servir ahí aprendí así están las patadas quédate con la recomendación cuando empezamos así en adolescentes las chicas siempre sufrían y siempre los chicos dejaban a concentrar y entonces se ven preguntando oye porque yo no tengo problemas ¿qué crees que buscaban? ya a estas alturas que ya sabes todo esto ¿qué crees que buscaban? pues la protección de los médicos la protección se llama la protección se llama se victimiza mira cuando nace mi mi hijo iba a decir mi primer hijo que nada más son dos y uno es hijo y otro es hija pues cuando nace mi hijo me cuenta la mamá que cuando estaban pues fue aquí en el hospital porque ahí estaba mi mamá mi tía etcétera me cuenta ella que habían otras mamás otras que estaban por dar a luz también y el doctor llegaba y les tocaba el brazo y las atendía ¿no? y estaban así como en el dolor en el sufrimiento y dice ella yo estaba tranquila de hecho sí estuvo tranquila y luego pasa el doctor y también me pregunta a mí me cuenta ella pero también me pregunta a mí yo estoy bien o sea ni quería yo que me tocara me dice pero ya entendí ya luego supe que ellas son mamás solteras las otras dos que estaban así ella no ella ya estaba y yo estaba pendiente y la habíamos llevado y estaba mi tía y estaba mi mamá y estaba acompañada entonces ella así como que viene el doctor y dice usted no me toque desgraciado usted no es nada mío ¿no? no lo necesitaba ¿sí me explico? de las circunstancias son diferentes pero bueno chécate tú en tu vida cuáles son las maletas que ya estás cargando además que te traes en el hombro si te duele el hombro la que traes encima si te duele la espalda las que traes en los brazos que estás aferrando que no sueltas y ahí te vas a dar cuenta ¿no? entonces nada más quédate con lo que sí te sirve y avanza con eso ¿no? con lo que sí te sirve entonces me voy a adelantar porque no me me llevé un poquito de tiempo aquí esta recomendación enfócate no te enfoques evita evita totalmente enfocarte en corregir tus debilidades y enfócate en potenciar tus fortalezas ¿tú crees que los campeones de fútbol los más famosos son buenos en matemáticas? son buenos en geografía en historia pero ganan 18 millones de dólares ¿no? ya quisiera yo esa idiotez no hay 8 tipos de inteligencias que no la vemos aquí la vamos a ver en otro taller hay inteligencia musical matemática lógica espacial ambiental etcétera etcétera no la vemos hoy pero el truco no es tratar de mejorar las esas debilidades el truco es potenciar y sacarle fuerza a lo que sí tienes lo que le pasó al cuate este sin piernas y brazos se para enfrente del espejo y hasta ¿por qué? ¿qué tengo que agradecerle a la vida? ¿qué hay en mí? ¿por qué agradecer? hasta que encuentra con sus ojos ¿no? mira qué bonitos son los tiempos debajo de esas dos no tenía no tiene brazos no tiene cobrado ¿qué? 800 nada más la pura conferencia 830 mil de pura conferencia de dos horas y sí libre de por mi baja tú le pagas el avión el hotel la limitación de lujo de super lujo de su propio avión los gastos de su propio avión etcétera o sea te sale como un millón trescientos mil traerlo a ese güey nada más porque tiene bonitos ojos solamente por eso entonces enfócate ¿en qué? en tus fortalezas yo me quedé y se los voy a decir de mi persona yo no me quedé apreciando si no tengo una pierna que enojando si me hubiera yo quedado ahí no hubiera yo dije futbolista no alarmo practiqué no taiko practiqué kung fu y eso y sí llegué a instructor pero para estar aquí no alarmo mucho me dejé de enfocar ahí y empecé a enfocarme más hacia arriba y me dediqué al box dije hasta cuando no puedo vámonos al box hicimos box lucha libre y luego empecé a irme más arriba y empecé a enfocarme a la mente y yo decido o me enfoco hacia mi debilidad o me enfoco hacia mis fortalezas y cuáles me han llevado a donde quiero llegar mis fortalezas entonces tú chécate bueno me enfoco a esta cosa o a esta otra y tus neuronas van a estar reengramando en lo que tú estás pensando constantemente yo soy bruto para la música o sea yo no canto como él terrible para la música no tengo la inteligencia musical no la tengo ni me interesa no la uso no tengo ni la ambiental yo confundo el cilantro con el perejil o sea de verdad yo fui con Don Monés yo fui yo fui ese día que nos dio el tour con Monésimo de verdad yo nada más iba porque pues y decía este está y yo que padre no y se me hubiera dicho está grabado y lo va a ver se está grabando y lo va a mirar no no es mala onda o sea no es que yo no quiera mi cerebro hace así como que así te lo prometo así como que pusieron campo así no le entiendo así como que aliarse así no le pude nada así yo fui buenísimo y soy buenísimo en matemáticas lingüística este ese tipo de cosas fui ingeniero de sistemas la administración la contabilidad esa parte pero méteme a música a lo no curista no la amo pero para lo que hago no lo necesito he curado hemos curado no lo he curado yo lo hemos curado con PNL pero hemos logrado gente que elimine hemorroides sin chochitos diabetes sin chochitos por ejemplo su carrera de ella yo ni mais le entraba o sea química bióloga mi familia es enfermera médicos paramédicos y la chingada ellos trabajan al cuerpo yo le trabajo al cerebro punto ella sí le entiende que tienes que tomar así no sé qué mira no me lo des nada más o sea ni me diga nada más dime dos tres y ya la chingada y me programo y listo Emma normalmente me programo y listo hoy trabajamos en una situación entonces enfócate enfócate en tus habilidades en tus capacidades en tus cualidades si eres bueno para bailar si eres bueno para cantar si eres bueno para cocinar si eres bueno para comer vamos a entrar a un negocio bueno yo ya entré vamos a arrancar un negocio que se trata de comer y traer gente que coma entonces vamos a tener que estar ahora sí vamos a tener que estar formalizando los cumpleaños en conjunto para que todo lo que compramos ahí en el en el sistema lo consumamos que de verdad que te va a alcanzar tanto tiempo vamos a pasar a las técnicas entonces todas las técnicas quiero aclarar esto para los nuevos por los que no lo han escuchado las técnicas de PML son como muletas o sea son como que como la libreta de doble raya cuando empiezas a escribir así como que te ayuda a hacerle la la bolita ahí el cinturito la y y a medir es lo mismo las técnicas que vamos aprendiendo aquí de PNL son así son muletas que te ayudan a desarrollar las habilidades que requieres para estar reprogramando tu mente pero te prometo que a mí me toca hacer técnicas que nada más le hago los que ya saben de esto vine a la vida y la hago así que me meto a la línea y la vida siento que nada más me hizo así la mente y a mí me acuerdo del trauma ya quedó ya se lo mejor estoy tomando mi café ¿no? estaba desayunando el otro día hace no sé unos meses con Charo estaba yo con el café así y me acuerdo de algo oye yo viví esto y fue más rápido pero yo se lo estoy diciendo así despacio y fue así y como que necesitaría algo pero ya me quedé ya nada más en mi mente me tomo mi taza de café bajo mi taza de café y yo eliminé el trauma una línea de la vida los que ya conocen una línea de la vida que te lleva 15 minutos en lo que le doy un sorbo a mi café y lo bajo lo hizo mi mente ya no requieres quedarte con unas técnicas toda la vida solamente educadamente para que la haga me toca hacer técnicas de dedo emocional que le hago así ya me sé qué persona y todo y le hago así y nada más siento que me sacude adentro la mente ya se fue la que vivimos la semana pasada que les tocó tocar dolor hoy no vamos a tocar dolor la semana pasada sí les tocó no vale a decir ah ya quedo perdonado listo acabó el problema solo son mientras lo aprendes a hacer de forma automática entonces yo vivo situaciones ahorita hay situaciones más profundas que si me meto a trabajar los sábados trabajamos con con Abel y Nancy pero hay situaciones mucho más cotidianas que no requiero estar metiendo a la técnica ching ahorita ya se da en automática y ustedes lo van a vivir se llama incompetencia inconsciente incompetencia consciente competencia consciente incompetencia inconsciente luego les voy a enseñar todo ese panorama lo van a ir viendo todo eso lo contrario el amor es la indiferencia lo contrario la felicidad es el aburrimiento cual decides vivir y vamos a enseñarle hoy a tu mente a vivir esos cambios a programar esos cambios a generar esa transformación la voy a explicar aquí para que quede en la grabación luego voy a voy a cortar la grabación que voy a hacer con alguien y luego lo vamos a hacer todos juntos esta técnica le enseña a tu mente a sustituir el elefante por el caballo blanco hacer un cambio a que en lugar de estar viendo el 32% en un lado veas el 68% en un lado a que en lugar de estar viendo el frío aprovechas la oportunidad para un café o irte empierna lo que te convenga más tú decides vean lean el libro tus zonas erróneas el último capítulo a mi me encanta el último capítulo en ese libro es de Ryan Wyatt en ese último capítulo no sé si el 13 algo así bueno el último él dice ¿cómo sería una persona libre de zonas erróneas? todo lo que dice o sea está largo pero todo lo que dice yo me quedé así wow porque yo hace años cuando yo yo empiezo como en la secundaria a ver lo de superación personal libros audios etcétera cursitos que daban bueno en el covaje me tocó tomar uno o dos cursos de superación en universidad en CONAFE entonces a mí me empieza a encantar mucho eso desde la secundaria mi primer libro es el de un regalo excepcional entonces se van a leer que son puras reflexiones fue mi primer libro y fue mi mamá gracias a mi mamá yo tuve ese libro mi mamá consideraba que yo me andaba perdiendo en las en la vida y un día compré ese libro y me lo dedica y le pone ahí para mi hijo para que no sé qué y no sé qué por cierto también lo di prestado y no regresó pero ese fue el primer y me encantó lo que leí y me quedé hecho entonces aquí vamos a ir haciendo esta parte de enseñarle a la mente a ver la parte en lugar de la negativa se llama switch cambio chasquido tristras como tú le quieras llamar lo vas a encontrar como tristras switch cambio o chasquido y consiste en lo siguiente tú vas a enseñarle a tu mente a sustituir dándole la siguiente instrucción imaginas adelante de ti por ejemplo en este caso la tristeza bueno ando en momentos tristes imaginas adelante de ti así de tamaño normal como yo si te lo imaginas como patria sería más grande o si te lo imaginas como Oscar más grande imagínatelo como tu tamaño todo tamaño real así donde tú estás triste y así arriba así arriba así ya para los que sabemos de esto este es arriba a la derecha es que visual creado hemisferio derecho hemisferio creador pues arriba a la derecha te imaginas esa situación donde si estás feliz has tenido momentos felices y has tenido momentos tristes los ojos cerrados te imaginas ahí adelante donde estás triste arriba a la derecha hacia el fondo con pequeños donde estás alegre y haces switch empujas este se va y jalas aquel así el que está delante de ti que es el triste lo avientas te das cuenta yo lo hago así con la mano no le hago así como que esta lo empuja y aquel lo jala empujo esta que no que es la que no quiero y jalo aquella que sería así lo puedes hacer con seña o sin seña el caso es que tú hagas ese cambio la traes sí es un ejemplo es un ejemplo puede ser sí pero son ejemplos puede ser con muñequitos así irle enseñando a la mente aquí está como fracasado cuando no ha tenido lana anda y se engancha a estar pensando en la pobreza en la deuda y se engancha así el gobierno y arriba a la derecha está cuando él ha tenido libertad gritaba el corazón valiente entonces haces esto como ahorita sé que no es tan triste lo vamos a hacer con esto en una situación actual se llama estado actual vamos a decir mi estado actual no estoy peor pero tampoco estoy como quisiera he tenido momentos mejores y arriba a la derecha cuando has tenido momentos mejores y empezar a enseñarle a la mente de esto te olvidas y jalas aquello de esto te olvidas y jalas aquello ¿no? de esto te olvidas y jalas aquello voy a poner pausa la grabación aquí para que lo hagamos ya la última diapositiva todo esto que se hace con el tweet puede hacerse en general como para conseguir en esas calizadas sí hay cosas que requieren más detalles donde no funciona en la salud en la salud se requieren otro tipo de técnicas hay que más tirar los patrones hay que hacer acuérdense que hay técnicas de primer orden y de segundo orden ¿se acuerdan? los que han estado en entrenamientos este entonces lo que es salud y vicios se requieren técnicas de segundo orden que son otro tipo de técnicas ¿pero en salud no entra sobre locura? no es este hábitos hábitos y comportamientos no entra no es una enfermedad sí hay un patrón pero el switcheo lo cambia por ejemplo hay que encontrar por ejemplo es porque me cargo mucho a mis papás por ejemplo o sea no lo sé no sé su historia real y aquí donde no me las cargo mucho me estreso mucho y eso me hace comer mucho bueno aquí donde no me estreso aquí donde no me estreso o sea es detectable pues es más detectable nosotros lo sabemos espejeate o sea ponte en el espejo a ver ¿por qué estás así? y quédate ahí así a los ojos ¿qué te hace estar ahí? ¿qué ganas? ¿o qué pierdes? ¿qué logras? y te va a contestar y cuando te conteste lo switches y ya los demás que ya saben las otras técnicas más bueno haces recursos de poder con lazo de anclas y si no hacemos una línea en la vida y rastreamos como el jueves como el jueves el patrón que te hace tener esa complexión en las heridas se llama humillación acuérdense que son cinco heridas humillación traición rechazo abandono injusticia el cuerpecito así es de humillación en nuestra infancia vivimos una humillación y se enganchó el que es así es rechazado el que es como la vitola y eso son rechazados y así nos vamos a meter aquí lo vamos a ir viendo en otros talleres del niño interior y todo eso ¿ok? bueno entonces adelante amigos siempre adelante y nada más quiero irme a esta parte los regalos de permanencia les voy a pasar la grabación se está grabando ahorita la reanudé lo voy a subir al youtube les voy a pasar las diapositivas pero quiero ver la forma de irse lo pasando solamente a los que vienen ya los que no vienen ya no se los quiero pasar ahorita lo voy a pasar al grupo pero vamos a ir checando alguna forma en la que si pueda irlo pasando nada más con los que se asisten pero la onda es que no siempre están más bien sería así como que o me hacen ahorita una lista y yo se las paso o me mandan un mensaje y me dicen yo estuve yo estuve yo estuve es como que Luis yo estuve pero bueno que en el mismo grupo ya asistí el lunes oye ¿por qué esta semana nada más a uno es que las porque no asistieron y así los vamos por mirando pero lo demás no lo requieres porque tienes el material pero no sabes que se dijo es que tendrías el material pero no sabes que se dijo ahí lo vamos a cuadrar vamos a ver que todos lo tengan de todas maneras ¿ah? para ustedes no vamos aquí para sí por eso realmente el otro material no es urgente para ti porque hay una serie de cosas de las que yo ya hablo que como que Dios me chingaba perdón a esa hora te iba a decir algo y ya no te dejé la mamá de Pati ya andaba mal por ahí hay un video unas fotos donde trabajamos con ella se sanó se recuperó pero ella ya había decidido que se iba con tu papá ya me voy con él ya me habló ya me dijo que me voy y empieza ella a decidir irse inclusive yo estuve con ella que fue más mediante que se había partida yo me desesperé y me puse a llorar este le hablé a él y este me tranche me puse a llorar me tranquilicé y la tomé de la cabeza y le digo tranquila que fuiste buena madre buena hija buena todo este vete tranquila me tomó de la mano y me dice Patito no llores ya estoy con tu papá el lugar a donde voy que está hermoso bonito respira relájate este voy a ir aquí estoy tranquila este ya sé dónde voy a regresar voy a regresar a Grecia este pero está bonito estoy con tu papá estoy feliz estoy tranquila pero voy muy desgada no ahorita vas bien yo siempre decía te vas a ver Pukis me dice sí me voy a ver Pukis una Barbie y me dice estoy está muy bonito el lugar donde voy ya vino mi mamá conmigo no sé si es ahora adició pero me tomó nos quedamos tomadas de la mano y ella estaba tranquila muy tranquila y eso ahogado a que había estado conmigo me tiene bien tranquila entendiendo cuando yo siento la necesidad de llegar lo único que me acuerdo que me dijo ella donde estoy estoy bien estoy tranquila toda mi familia estaba preocupada porque era muy bien con ella pero ahorita estoy tranquila estoy consciente que donde está ella es donde ella está y tranquila gracias es normal sentirlo digo yo les digo yo también yo en el día estaba puesto porque son tres hermanos menores a mí ya no está papá mi mamá se va y hay una familia ahí que no es muy acorde con nosotros y me toca generar como que el campo de protección son mis hermanitos y entonces a mí me toca así pero en la noche yo me subía mi mamá tenía unas garrafas de trago de chamulo de tuyuy y comproba mi jugo me subía con mi jarra mi jugo y mi este mi vaso de trago de pos y hacía así mi jarrita y me ponía mis audífonos con aquella computadora tiene muchas historias esa computadora y tiene mucha energía mía y me ponía en mi música en mi cuarto y en mi mente entré ahí y cantarle y llorarle y desahogarme sin que lo vieran ellos porque si me veían a mí así ellos de por sí andaban así pero lloras o sea yo lo que yo les he dicho es no eres un robot pero acuérdense que son dos cosas emociones y sentimientos son dos cosas diferentes cuál dejas trabado y no es no vivirlo y no es ser este indiferente y es saberlo manejar yo creo sí yo con películas yo como bonovelas no pero con películas sí como bonovelas no me gustan pero las películas esas la de nada más me acuerdió la chica boxeadora o sea esa yo me pega ya no la veo la veo y me domina mi historia me domina nada más la digo y mis ojitos ya se escarcharon porque me encanta algo me identifica ahí cuando yo la veo este ¿cómo se llama? último golpe de la vida golpe del estilo y luego al final él le pone ya ven que el clínismo tiene una actitud así ¿no? ruda fuerte la chingada y la entrena ella se desnuca queda paralítica él le pone un sobrenombre que ella no sabía cuál era y quería ser mi niña y cuando lo dice ella así mira cuando lo dice así ¡ah! mala bueno vamos a avanzar aquí tenemos más de 40 seminarios presenciales durante el año y un regalo especial para los nuevos una sesión gratis si me agendan hoy porque luego se la pasan todo el año no agendan mira yo les decía si estoy dispuesta en el arte agéndame y yo le rojaba me echaba me echaba cuántos meses cinco meses imagíname y te voy a ayudar no dije de ti hace tiempo o sea no dije de ti está bien le voy a dar esta semana pues lo que pasa es si está bien y la primera regla es que tiene que estar dispuesta libre albedrío y la dio él no yo y llegaban con Jesús y le decías ¿crees que te voy a curar? les decía él sí a tu fe ya sanó no o sea muérense o sea tu decisión entonces yo no puedo procesar mira te lo prometo y por ahí lo va a ver una amiga me llaman a mí para trabajar a dos personas alcohólicas me dice ¿vienes a Tapachula? me dice ¿vienes? sí voy no tenía muchas ganas de ir pero le digo bueno pues mi amiga y la chingada voy y me dice ¿cuánto me cobras? y yo ¿sabes qué? ocho mil pesos como ella ya había visto mi trabajo y todo y dice sí sale va se reúne con sus tíos y la fregada y a la semana a los dos o tres días me hablan y dice sí vente para tal fecha en ese momento yo le digo contáctame a tus tíos que ellos me hablen y quiero verificar que ellos quieren trabajar esto y si no es que ellos lo quieren te los vamos a traer y te los vamos a poner no voy oye pero te vamos a pagar no quiere no quiere no puede la mitad del trabajo lo hago yo pero la otra mitad es de la otra persona no es mía yo lo doy con amor y hemos sanado gente con diabetes con cáncer con hemorroides con triglicéridos con colesterol mira ya nos tocó sacar a dos que estaban en estado de coma ya nos tocó sacar a dos en estado de coma pero no es mí no solamente soy yo es como la radio yo le mando la señal pero él sintoniza entonces esa parte no la puedo hacer tiene que ir si hay formas en las que tú puedas irle ayudando lo que ocurre aquí es que tú tendrías que tener más experiencia en en psicoterapia con PNL mira yo te pudiera decir por ejemplo una técnica que se llama hipnopedia pero si tú misma con ella tienen un rechazo no jala no jala mira los mensajes subliminales por ejemplo dicen funcionan sí y no existen sí funcionan sí y no ¿por qué sí? ¿por qué no? no porque no es una voz que tu inconsciente conoce lo que hacen los comercios por ejemplo de de sal subliminales para bajar de peso para que compres el modelo rara y todo eso ya lo dejan al aire bueno para que compres en las cadenas y todo le ponen tres voces una de hombre una de mujer y una de niño para que por churro alguna voz coincida con alguien que tú conoces si funciona si por ejemplo te lo grabo yo y tú confías en mí dice Luis a ti sí confío yo le hablo por teléfono y le hago sesiones ¿verdad? a ver le he hecho sesiones por teléfono me dice vamos a hacer esta técnica a la hora que no esté tu brujero y le chuto una técnica y por teléfono pero ya tiene una confianza en mí su inconsciente dice sí confío en Luis sé que no me va a fregar sé que me va a ayudar y toma la instrucción de hecho empezar a ir así y me venía programando de salir de casa llegar todo solamente cuando se me va se llaman anclajes mira lo vivo con muchísima gente por eso les digo de repente yo también me desconecto o sea este fin de semana creo que sí trabajamos sábado y todo pero el domingo me quedé en casa y dije estoy para mí solito llegó uno de mis hijos de mis siete hijos y este sí tengo siete ¿sí? allá está uno hay otro más grande pero la vida me ha traído más hijos entonces tengo seis y el que tengo programado siete sí de verdad yo voy por otro porque digo o sea así como estoy con todo lo que sé no necesito programar otro desde desde el principio ¿no? no güey aquí no allá en el nivel instructor no tampoco la mentalidad es muy pero bueno ya aquí avancemos porque ya se alargó entonces para las personas hoy muy tardado mañana sí se los prometo y tengo que cuadrar agenda y todo y hacemos una sesión nos vemos ¿no? checamos su historia checamos el contexto y ubico qué tendríamos que trabajar de hecho ahí mismo trabajamos algunas cosas y todo y ahí mismo empieza a generar cambios este tuvo una sesión tuviste ¿verdad? sí y fue también no no ya no sí cuéntame ¿cómo estabas? ha estado lloviendo ha estado viendo lloviendo llover dice he estado lloviendo llover te afectado el burro me gusta planchar el burro de planchar y apaguen celulares y apaguen celulares y apaguen está hermosa la lluvia para planchar que te quería salir se quería salir del primer taller porque estaba lloviendo ya quería regresar corriendo que tenías no te las vuelvas a jalar acuérdate que tenías taller ya se me quitó va a decir que los quieres y te va otra vez yo aplico eso de que las mujeres perdonamos pero no olvidamos ahí están las reyes yo aplico yo aplico mucho eso en mí sí así es hay que hay ejercicios muy especiales lo vimos la semana pasada le hubiera ya caído de tu manilla al dedo pero de todas maneras nos vemos en persona ahorita le doy mi número este y trabajamos y este y me lo va a seguir champlando vamos a ver cuántas tortas quedan para mí y entonces hablamos yo no veo las apartas porque luego yo me quedo así gracias a Dios hoy no vino uno ya avanzamos también tenemos si esto también este es para todos porque esto lo ha dado un décimo el estudio de salud por computadora la resonancia magnética ahí sí contactan con él y él los atiende martes y sábados en las mañanas creo que el sábado de 8 a 12 y el martes de 9 a 6 de 9 a 6 también martes ah bueno entonces ahí ya nada más me dicen pedimos un número y nada más en esos dos días porque él no se dedica a eso él tiene otro otro negocio entonces ese es otro que él siempre me ha dicho que lo comparta al grupo y no lo había yo tenido en cuenta entonces ahí sería con él ¿no? y bueno las sesiones pueden ser para salud economía desarrollo personal mejorar relación de pareja normalmente y se los prometo investiguen un coaching o PNL investiguen se los prometo está cotizado de 1500 pesos la sesión ya me acordé me debe 1500 me debe 1500 me debe 1500 ya me debe porque ya la curé llega el sí fue al escuchar esto ¿no? ahí está ahí se curó debería de cobrar más de hecho porque cuánto ha gastado en toda su historia de enfermedades y si llegan conmigo y se sanan en dos sesiones en tres sesiones ya ven los cáncer y los colesterol y fíjense que vuelvo a decir y fíjense y fíjense que vuelve a decir me está matando muchísimo y dice a su sobra me creo que te sigue matando no está grabado que lo dijo bueno hay que tener a lo que vayas a esto que se haga muy consciente de todo lo que dice para su propia salud porque usted misma lo dijo o sea eso voy no no es represión ni nada simplemente es ayudarla que se haga consciente que usted misma lo declaró o lo declara constantemente me está matando mi vida y le digo si dice a su sobra no es que te se me matando o sea lo estamos diciendo entonces es empezarse a enfocar gracias a Dios caminé hay gente que está internada sin poderse mover gracias a Dios que encontré esto gracias a Dios o sea la otra parte pero bueno vamos a cerrar esto es 100% garantizado la evolución de tu dinero y lo estamos trabajando actualmente en 1999 pero ustedes tienen su sesión gratis aprobar y de ahí ya no molesto no mentira de ahí las que vengan pero bienvenidas gracias aplauso para ustedes felicidades felicidades gracias gracias gracias